Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Ya estoy, señores. Ponte los audífonos Ferrari. Chécate los volúmenes. Señores, buenos días. En este veintiséis de agosto, agosto en Isis, bienvenidos sean todos ustedes a esto que es Notichet. Hoy estamos muy tristes porque Zahid no va a estar con nosotros. Un minuto de silencio por esa tristeza. Pero, bienvenidos a Notichet, señores. Me acompaña la combi Versace. Es el bravo. Presente, viejo. Hoy pronto, en su noven base. Me acompaña. El motopapi. El chino. De verdad, de verdad, aquí estamos, nene. Rosalía es española. Pero yo soy boricua, pa. Ah, bueno. ¿No ves que el nombre de Elvin fue por lo del boricua? Me acompaña en los controles. Que viene a salir el balabalón a la Ferrari, aunque aquí está la Ferrari. Angel Maima. Bienvenida, Angel Maima. No, se llama Angel Maima, se llama Cindy. ¿Se llama Cindy? Sí. Oiga, anda muy guapetona la Cindy. Ahora, mira, todo lo que da. Para mí que le gusta el chino. Ay, no, Ana. Sí, sí. Dile que estás casado, que no puedes ir. No, discúlpame, estoy casado. Ay, ¿cuándo te ha importado? ¿Por qué no te has anillo de casado? No tengo anillo, pues no estoy casado. Te recuerdo que tienes dos hijos con esa mujer y estoy viviendo con ella 20 años. Gracias. Es guayay. Es guayay. Y por allá de profesora, ahora ya es maestra. La Ferrari. ¿Cómo se siente usted que es profesora, señorita? Ok, a veces siento como que I'm too hard on them. ¿Que eres muy dura con tus alumnas? Sí. Ay, la otra. A veces siento que soy muy dura con ellas. ¿Sí? A veces. No te preocupes, yo aquí hablando todo. Bienvenida. La Ferrari es maestra. Oiga. Es una que ella la güeyona. Pero Angel Maima no tiene novio. ¿Germayma no tiene novio, Angel Maima? Pues te conseguimos uno en corte. O sea, la Ferrari ya trae catorce novios. Yo soy madre soltera. ¿Eres madre soltera? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El que quiere y la vaca quiere el becerro. El que quiere y la vaca quiere el becerro. Mira, ahorita es más común que nada ser madre soltera. Es girl. Yo soy padre y madre a la vez. ¿Cómo? ¿Y eso? Porque madre es lo que valgo. Y padre sería empezar Notiche, señores. Oye, Notiche. ¿Qué? Vale, que revele la declaración jurada del cateo. Eso ordenó un juez sobre la cosa de Donald Trump. También. ¿Qué? Ajá. Oye, el cateo que hicieron allá en Puebla. Aparece, no te mudes a Texas. Mis servicios espectaculares en varias ciudades de California. Les tenemos todos los... ¿En California? Sí, señor. Sí, pues vale. Ya los de Texas están diciendo, we approve this message. No, a lo mejor los tejanos son los que nos están pagando. No, Don Chito, le tengo una razón muy importante por la que hicieron eso. También. Adiós a los carros de gasolina en California. Le tengo los detalles. Ya es una realidad también. Va muy bien. Eso de los paneles solares en México ha aumentado en un porcentaje considerable. También les platico, sí. ¿Tú tienes paneles solares? Sí, sí, sí. Ponte unos en la maceta chino, así la pelona. Así como una gorra. Una gorra. Pero de paneles solares, hijo. ¿Pero para qué? Pues para que dé energía, no sé. Para que se te prenda el foco. Algo, como que era. Hay deportes con Tito Padilla y en los espectáculos. Vamos a ver. Sí, sí va a ver. Me dijo que yo diera su chice. Ah, sí. El Don Kiwi se va a conectar a la hora de su segmento, dice. Aseguran que Clara Chía aporta anillo de compromiso y podría estar en Barandales de Piqué. También adelanta Talía Festejo de los 51 años y hace fiestón al lado de los Estefan. Y también llora a Kate del castillo por la muerte de su perrita Lola. Les tengo todos los detalles. Ay, no. ¿En el castillo se le murió su perrita? Y lloró. Ay. O sea, él la traía creo que en el concierto de Bronco. ¿Ya? Sí. ¿Pero esa madre es una noticia? A ver, a mí no me crucifiquen. Es una noticia. Tú tienes un problema muy grande con los animales, chino. No, no, no. Eso no puede ser una noticia y que la gente hable de eso. Come on. Tú tienes una pecera de cuatro metros, chino. ¿Y eso qué? No deberías. Pero si me muere un pez y no vengo a hacer, hagan un pez. Si has llegado aquí triste y por tus peces, te has descaminado por hacer cosas por tu pecera, has gastado cientos y no miles de dólares en tu pecera, la cuidas más que a tus morros tu pecera. No. O sea, la gente que tiene perros igualmente te puede criticar a ti por lo ridículo que es tener pescado. Yo no tengo problema porque cuides a tu perro, porque obviamente por eso tienes una mascota. Pero no puede ser una noticia que se le murió el perro y llora. ¿Eso qué? Mira, lo malo y lo bueno también porque se puede ver por lo bueno es que tu pecera es 100% estética. No hay un cariño allí entre tú y la... Conexión. Y el animal, el pescado, el pez. Sí, ahí. No hay un cariño, no llegas tú. ¿Y cómo estás nomás bonito, chico? Sí, qué sabe. Ok, no hay un cariño allí. Entonces, como es estético, la conexión entre animal, hombre, no existe. Porque tú nomás quieres que se vea bonito. Entonces, en la cosa de los perros domesticados no es así. Son compañeros, son... No. Están allí. A ver, entiendas. Y duele el dolor. Yo no estoy criticando esa parte. Claro que duele. ¿Cuál criticas, perra? Que esto lo haga una noticia. Esto es lo que yo... Pero ¿qué tiene? Que le llores a tu perro y que sientas un cariño por tus animales. No, eso está bien, lo respeto. Pero no me haga una noticia eso, que oh my God. Pues que te valga, gorro. Tú has dicho unas noticias bien piratas y nadie te dice nada. Oh, perdón. La neta. Ahora, te estás clavando mucho en esa en la que te deberías estar clavando que esta perra, la de que dicen que Clarachía podría estar en barandales y tendría niño. ¿La de Piqué? Sí. Piqué haciendo honor a su apellido. Piqué picando piedra. Bueno, voy a empezar con la noticia, ¿va? Sure. Considera lo que te digo, Chino. Ay, ya, qué malta noticia. Sí, considera lo que te digo, ¿eh? Estamos esperando la gran noticia de que lloró por su perra. Ay, Dios mío. Bueno, pues a lo mejor se le murió a su perrito y ya no me tristí. Dice, entonces, si uno vale... Tú por eso no tienes miedo. Tú por eso no tienes perros. Porque tienes miedo en cariñarte y de algo. No, yo... No le tengas miedo al cariño. No, entienda, yo no me... No le tengas miedo al amor. Yo tengo la Blackie cuando la tengo la cuido y la saco a pasear. ¿Quién es la Blackie? Mi perra, yo tengo una perra. ¿Quién es una perra? Sí, Blackie. No me digas. Sí, nada más que cuando se murió la perra de mis suegros se la llevaron. Pero cuando ellos se van a Monterrey o cuando vienen y se... Se queda con nosotros. Sí. Nosotros la creamos. No le dije que después le pusimos a Blackie. Porque era una que Yorkie chiquita de color negro. A mi vieja se la revendieron que... Uy, de volada. No, hombre, está más güera la güey. Le decimos Blackie. Blackie, ¿no está Blackie? No, ya no está. Se puso güera. Bueno, pues ama a la Blackie y te haces mejor persona a los perros chinos. Señores, un juez ordenó el día de ayer al Departamento de Justicia publicar una versión censurada de esta declaración jurada en la que sustentó para pedir la orden de allanamiento de la residencia de Donald Trump. La orden de este magistrado federal se produjo horas después de que las fuerzas del orden federal les presentaran bajo precinto las partes de la FIDEVI, así él dice la declaración, a FIDEVI, que quieren mantener en secreto mientras avanzan la investigación. Entonces el juez dijo, ¿saben qué? Está bien, esas que quieren mantener en secreto no las hagan del dominio público. Pero sí les voy a pedir, por favor, que se revele la declaración jurada en la cual fue sustentada la orden de cateo, como quiera que sea. El departamento debe presentar su versión censurada antes de hoy al mediodía. O sea que en cualquier rato, a lo mejor hasta ya la están entregando ahorita en este momento. Y es probable que las censuras propuestas por el departamento sean muchas. Usted ha visto películas de espionaje, donde salen los papeles y dicen en la escena, sí, hemos recibido los papeles. Y nomás tiene puras líneas negras y poquitas letras. Así va a ser, haz de cuenta. Entonces, que la que van a presentar va a tener puras rayas negras y dos, tres letras allí. De lo que se puede saber nada más. Pero el chiste es saber lo que está subrayado, ¿no? Lo que está subrayado. Entonces, como quiera que sea, y es probable que estas censuras, repito, sean muy extensas por parte del departamento. No está claro cuánta información nueva sobre la investigación se va a revelar. Vamos a saber algo hoy, sí. ¿Qué tanto? Muy poco. Muy poco. ¿Entonces por qué perras? Porque se tiene que saber, de alguna manera, por qué fueron. O sea, te lo explico más sencillo. El juez dijo, a ver, ¿ustedes fueron a la casa del chino? Está bien, porque ustedes creen que el chino, ustedes tienen una razón por la cual fueron a la casa del chino. Ok. ¿Cuál es esa razón? No, es que sabe qué, don juez, no le podemos decir porque es una cosa secreta de seguridad nacional. Ok, está bien. Pero América necesita saber por qué perras se le metieron a este señor allí. Sí, agüera. Sí, pero es que es una cosa secreta. Sí, pues. Pero ellos tienen que saber algo. Entonces, denme algo. Algo que se pueda saber de los porqués. Oh, pero es que es secreto. Que me den algo. Entonces, ellos no pueden decir, es que Donald Trump tenía una libreta con hombres. Estoy poniendo tonterías, no me hagan caso. O sea, tenía una libreta con nombres de terroristas, no sé qué. A lo mejor no puede decir eso. Pero puede decir documentos que tenían que ver con la seguridad nacional en cuanto a terrorismo. Ok. ¿Me explico? Yes, yes. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya te expliqué bien o no? Sí, claro que sí. O sea, como que el juez dice, es que está bien que no nos digan todo, pero tenemos que saber por qué perras se metieron ahí. Sí, el contexto de por qué sucedió. El contexto de por qué. Porque incluso Donald Trump y los simpatizantes dicen que no fue legal. Porque, pues, ¿a qué se metieron a ver? Entonces, por otro lado, es si nos metimos, pero no queremos decirle, pues, a la raza por qué. No queremos decir al pueblo por qué. Y a lo mejor Donald Trump tampoco quiere que se diga por qué. Pues no. Quién sabe. Pero tienen que decir algo. Pero tienen que decir algo y hoy vamos a saber. Little bit, pero vamos a saber. Adelante, Giselle. Bueno, don Cheto, pues bueno, después del tiroteo en la escuela primaria, Rob Duvalde, que cobró la vida de 19 niños y dos maestros, continúa dejando, pues, secuelas luego de que aparecieran misteriosos espectaculares en varias ciudades de California. En estos espectaculares advierten a los ciudadanos evitar mudarse a Texas, donde el episodio suscitado el pasado 24 de mayo causó conmoción e indignación mundial por el trabajo de las autoridades para contener el ataque perpetrado por Salvador Ramos. En estos espectaculares, don Cheto, dice, no te metas con Texas. El milagro de Texas murió en Uvalde. No te mudes a Texas. Es lo que se lee en este espectacular, en donde aparece un hombre con lentes de sol y una sudadera. Se lo voy a mostrar un Cheto por si en algún momento. Como diciendo que ya Texas dejó de ser Texas por después de la tragedia de Uvalde. Exacto, casi. Dicen que estos espectaculares están tanto en Los Ángeles, en San Francisco y varias otras partes de California. El milagro tejano murió con la tragedia de Uvalde, dice el espectacular. Y abajo dice, no te muevas a Texas. Bueno, no se sabe quién los puso. Se puede saber quién los puso en algún momento. Porque ahora pagaron espectacular. Pero es que se hablaba del sueño tejano, ¿verdad? Déjame verlo una vez más. Se hablaba del milagro tejano, de que era como que Texas es un lugar autosustentable, ¿verdad? Y que de hecho se han querido independizar. Se han querido dependiendo tres veces, se han querido, ¿no? Entonces era como que allá las cosas están mejor, allá tiene muchas cosas a favor, Texas. Luego después este milagro tejano se convirtió en lo que era cuando empezó una, después del huracán Katrina, se empezó a mover mucha gente que había sido afectada por el huracán, se quedaron a vivir ahí. Y luego con la recesión del 2008, que los californianos empezaron por ahí del 2009 a irse en desbandada para allá y de otros estados también, pero California más, que también se empezaron a ir en desbandada. Pues hablaban del milagro tejano, de que vendían una casa aquí en el 2008 en 200 mil dólares, 150 mil dólares, 180, y llegaban allá y con esos 180 compraron una casa al doble y de grande o el triple y en algún lugar. Entonces era como, ¡ay, guau! Le puedo leer un poquito el contexto de las frases que se usó para este espectacular, que por cierto, como dice usted, aún no se conoce la identidad del responsable. Hay una frase, la que dice, no te metas con Texas, dicen que era un eslogan destinado a reducir la basura en las carreteras estatales, por lo que muchos los usan para describir la arrogancia con la que se está manejando el estado. Y luego, el milagro de Texas, como usted menciona, dice que fue una frase usada por el exgobernador Rick Perry en el 2011 para describir la economía y las altas tasas de empleo que tenía el estado. Sí que mientras Estados Unidos se caía a pedazos, Texas estaba rebosante de cosas, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, entonces es más bien como una cosa política. Pues no sé si política o alguien que quiera nomás pasar el mes. Pues sí, los tejanos sí, ya no quieren, ya, 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 pues ya no, es que también hicieron pues que llegó más gente, se construyeron más cosas y pues las casas se empezaron a subir. A subir, es que ya están bien caras, ya no está tan barato Texas como, como se... Onde quiera hay un problema de vivienda en todos modos en Estados Unidos, ¿eh? Onde perras quiera hay un problema de vivienda. Este, y no se ve que vaya a solucionarse ahora pronto. Decían que va a haber una caída, pero pues la seguida. Fíjate, vale, guacho usted las películas americanas de los años setentas. Toda la familia, podías trabajar en lo que fuera y todas las familias tenían su casa. Y casa perrona. O sea, el trabajo del mínimo te da para tener tu casa y tu carrito. Bien, tu guayín ahí para andar con la banda. Vea, ahorita ya no, están ni con tres trabajos, compras casa tuyo, creo, vale. Ya no calificas. Y luego anticipan, por ejemplo, las nuevas generaciones, don Cheto, que no van a, no piensan en comprar casa. No está peor, porque pues también la movilidad social ha caído bien mucho. Sí, pues antes no. No, yo sé, ya gente de 30 años sigue viviendo con sus papás a gusto, sin bronca. No, pues yo también quisiera. Salud, hola. Alguien de abregón y ahí con mis jefis allí. Como el papa. No, pero pues también es muy de latinos. Eso sí. Sí. Los gabachos es como que el gabacho, el gabacho corre a sus hijos a los 18. Sí. It's time for you to move on. It's time for you to be independent. You're 18 already. ¿Sabe qué? Vinieron los amigos polacos. Y uno, no, no, ay, no te vayas. La neta. Ya tiene 40 y de la pata. Y no te vayas, hijo, aquí, aquí, aquí. No, ¿sabe qué? Vinieron los amigos polacos y estamos hablando. Ay, charoleando el chino en charolas. En nuestros amigos polacos. Yo no me junto. No, de verdad. Bueno, no son amigos míos, amigos del peque que vinieron por primera vez a Estados Unidos. Estamos hablando de eso. Y los decían, ¿cuántos hijos tienen? Tenemos unos gemelitos, otro mediano y uno de 18. Pero el de 18 ya se fue de la casa. Y todos, ya, ya se fue. Gracias, sí, tenga. Y así de, ah. Gracias a Dios. Dicen, ay, qué feo. Ya me voy yo de papá mexicano diciendo, gracias a Dios, ya se fue. Uy, que me despenca el corazón. Adelante, chino. Oye, hablamos rápido de California que se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en limitar la venta de coches de gasolina. Esta medida ya fue aprobada el día de ayer por la Junta de Recursos de Aire de California, que se llama CARB, por sus siglas en inglés. Este organismo está a cargo de combatir la contaminación ambiental. Y ya lo dijeron, a partir del 2035 se prohíbe la venta de coches de gasolina en California. Solo se venderán carros eléctricos o modelos híbridos. Esto ya... Oh, hell no. Trece añitos, ¿no? ¿En cuánto? En el 2035. A partir del 2035 ya no va a ver. Pues estamos en 2022, trece, trece años. Uh, está bien. Trece años todavía. Ah, ya no le alcanza. Es que ahorita traigo ganas y me voy a endrogar, me voy a endrogar. ¿De qué viejo? Que era un ranflón perro. ¿Cómo qué? ¿La F-150 eléctrica? Eléctrica, no. Yo soy, I'm low school, baby. La Chevy, ¿no ha visto la...? A mí no me la traigo. No, no soy muy eléctrico. La hice como que era ya siempre eléctrico, pero... Ay. ¿No traes tu entera? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no. Ese es el Zahí. Es ahí. Sí, no. Yo quiero una ranflona, perra. Pero, señor. Tanto alguien en el Norti Valley. ¿De gasolina? De Galpin Ford. ¿De gasolina? ¿Y con pa' qué, güey? ¿Sí le voy a andar echando un 150 a esa ranflada? Machín. Iré. Pero, perra, sí, perra. Y le va a dar como 11 migas por galón, hijo de ese. Derrota, sí, perra. Yo no me gusta estarle batallando de que, ay, déjame ir a lo que le voy a cargar. Y no, nomás puedo ir de esta distancia, ya déjame, paro una hora para... Ay, no, qué hueva. Bueno, pues a partir del 2035 ya no se va a vender carros de gasolina en Estados Unidos. Ahora compro de dici la huella. Ahora, no quiere decir que no haya, o que si ya tienes un carro de gasolina no puedas manejar. Sí lo vas a seguir haciendo. Pero la idea es de que a partir del 2035... Ya lo que les tenga opción de gasolina. Pues ya no tengo opción de gasolina. Lo compro en otro estado y me lo traigo acá. Mírala, pero a Juan, güey, güey, ya. Pues sí. No, es que yo no quiero, yo sí quiero una ranflita. Ay, yo también, yo no. Ay, don Chet, no que trae el Astroban. ¿De qué me hablas? Pero quiere una troconona. Negra, negra, perrona, negra con rojo. Ay, el otro día había una blanca bien perrona. ¿No han visto la lining? Está bien perrona. Oye, ¿pero qué quiere una troconona, viejo? Pues para ir a comprar el arbolito de Navidad, para cuando se mueve uno. Pero eso es una vez al año. Para cuando va uno a la CIRS a comprar un refrigerador. Ya la CIRS existe, viejo. ¿No? No. No existe la CIRS. Ay, qué bueno, bebía. No, es que sigue bebiendo. Le sigue bebiendo. Es una lining, perra. A ver, enséñenmela. Ah, pero la lining. La chino. Mira, vale. ¿Yo no te dije algo de tu Tesla? No, no te dije. Yo no te dije nada de tu Tesla. Agárese. No te dije nada. Agárese la Raptor, viejo. Una Raptor. ¿Sabes qué, chino? Sí, una Raptor. Una Raptor. Pero es que está bien cara la Raptor. Ah, bueno, pues se va a endrogar, endróquese bien. Una Raptor así, perra, negra. Ah, viejo, no quiere nada. Con rojo, levantadona. Aquí. Como dicen los morros, mamalona. Edad. Malona. Es una tacoma. Perrona. Mira, chino. Agárrate la tú, vale. Déjame a mí. Déjame a mí, la que yo quiera. La neta. A ver. Roja, la que era roja, la Raptor, la que era roja. ¿Ha visto la GMC? Roja, perrona, llantas, perra. Ah, sí se ve chila. Lo voy a poner en la parte de atrás de Michoacán. Ay, no, me digo naco, hijo de suerte. Lo voy a poner en Michoacán. Y la placa la voy a personalizar, que diga la sauceda. ¡Hija! Y le voy a poner unos calcomanías de unos toros de bus en las puertas. Ay, no, naco, de la madre. Y faltan los huevos ahí atrás. Don Cheto, al aire. Para todos los que iban para Primera División. Pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. ¡Tito Padilla, buenos días! ¿Cómo andamos, Agapito? ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Buenas tardes! ¡Donde quiera que se encuentren! ¡Vámonos! ¡Feliz inicio de fin de semana! Se terminó la adelantada fecha 16, Don Cheto, el día de ayer. Tres goles por uno le metieron al Atlas. Por fin la Chóvis mete gol. Minuto 91 de tiempo corrido para el tres por uno. Y por otro lado, Santos pagan ahora otra vez a los perros aztecas. Dos goles por cero, los cuintos pierden ante Santos en casa. Y así termina la fecha 16, la adelantada. Arranca hoy la fecha número 11, Don Cheto. Puebla contra Bravos y a Juárez. Y también el día de hoy, los cañoneros de Mazatlán recibirán a las Águilas del América. El día sábado, Cruz Azul, Gallos. Tigres contra Rayos. Partido de apuesta, no de dinero, de lo que quiere el chino. Chivas contra Pumas. Vamos a ver quién es el más malo, chino. Vamos a ver. ¿Quién es el más malo? Qué bueno tú, Cruz Azul. Hombre, a ver, de que ya es ya domingo, cuatro partidos, Diablos Rojos en el Nemesio 10. Bueno, pues recibirán a los turcos del Pachuca. León se medirá a los bicampeones oros del Atlas. Santos recibirá al San Luis. Y por ahí lo he hecho a los cincles. Les toca bailar ahora con el super líder, los rayos, digo, los rayados de Monterrey. Así cierra esta jornada número 11, Don Cheto. ¿Qué le parece? Oye, este topadilla, pues, ahí ya en la criticada a Dani Alves hubo un tuit que se hizo muy viral ayer que alguien dijo, ya se desacabó el amor por Dani Alves. Y Dani Alves le contestó a ese tuit. Si no es verdadero el amor. No, ¿cómo contestó? Si se acabó es que no era verdadero amor. Así como diciendo, ya se le acabó el amor a los de Pumas por Dani Alves. Al rato va a cerrar bocas. Usted mismo nos ha dicho. Sí, es que yo creo que llegó y es obvio que aunque seas un super jugadorazo, el que llegue, si ahora le métete y ya haz milagros, pues, tampoco la cosa es así. Así yo creo que eso. No, la verdad. Ahí está Ronaldinho. También cuando llegó a México no era como que, ay, hizo el... Pues, no, pues, no era el mismo Ronaldinho, Edad, este... No, pero llevó a Gallos a la final. Aunque no nos guste, llevó a Gallos a la final. Y jugando a medio chilis, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Divirtiéndose el vato, pues, estuviera jugando... Se pagaron por venir a divertirse. Estuviera jugando allí un... Ahí en Interescuadro, una cáscara allí, en una cancha de ese fútbol rápido. Así, a medio chilis. Al rato, Dani Alves va a jugar bien. No, estoy diciendo que el Pumas va a ser campeón. Ojalá sea. Y lo van a amar. Pero va a jugar muy bien. Este, ¿qué más, Agapito Padilla? ¿Qué más, hijo? Don Cheto, tenemos el grupo de la muerte, de la Champions. ¿Qué grupo? El grupo C, Don Cheto. Bayern Múnich, Barcelona, Internacionales de Milán. Y, bueno, el Victoria, pero es el grupo más cerrado. El grupo A es el Ajax, el Liverpool, Nápoles, y el Rangers. El grupo B, o el Porto Atlético, Leverkusen, el Brujas. Ya les dije el C. Pero esos son los de los más real madrid. Con el Leipzig, con el Charles Cardonés, y el Celtic. El París contra el Juventus. También Benfica. Es el H. Y, por ahí también le tocó al Manchester City, al Sevilla, el Dort, y el Copenhague. O sea, son los... Pero el grupo C, como les dije, está... Espérame un poquito. Bayern, Barca, el Barcelona, y el Inter, Don Cheto. ¿Qué les parece? Bueno, para los que no entendieron muy bien cómo los dio Tito Padilla, que se achinó un poco ahí. Efectivamente, en el grupo C está el Bayern, el Barcelona, el Inter, y el Victoria. Y, en el grupo H, es el Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, y el Maccabi Haifa. El Maccabi Haifa, pero el que más sorpresario es el C, Don Cheto. O sea, todos están hablando del grupo C, del grupo C. Al Real Madrid le tocó no tan fuerte. Fíjate que a mí me gustó más el G, el del Ciri, el Sevilla, y el Borussia. También está dado, ¿sabe qué? También, sí. El grupo C. Pero yo pienso que más que nada del grupo C por los nombres, ¿no? Por la magnitud de los equipos, porque es mejor dividirlos en otros. Bueno, o sea, ahora ahí las bolitas calientes ya no cuentan, pero ahí está. Así es de que así están los grupos de ahí de la Champions League, muy cerrados. No digan, también el grupo H, Don Cheto, el Ajax, el Liverpool y el Napoli. También no está, el Napoli también no está tan mal, ¿eh? No, también está buenero. A ver qué pasa ahora con estos cambios que ha habido con el Ciri, que está en la búsqueda, con el mismo Liverpool y obviamente con el Real Madrid, esta nueva generación de muchachos que traen ahí, titupadilla. Y a ver si se le hace el Paris Saint-Germain, que ya nomás no. Ojalá, 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 porque muchísimas inversiones, muchos petrodólares y nada, únicamente puras copas ahí francesas y ligas francesas, eso es lo que tienen ellos. Eso sí, a lo loco, eso sí lo tienen. Tito, tus redes sociales, hijo. Tito Padilla, siete cuantos, todo sucio en espacio, Tito Padilla, deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borrame, ¿cómo? Me desaparece quien dijo, fuga, deportes, Tito Padilla. Regresamos con los espectáculos, vamos a ir a enojar al chino. Vamos a hablar, se murió la perrita de Kate del Castillo y todos estamos llorando. Ay, ridículo. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. ¿Cómo estás, Saifito? ¿Veas cómo te extrae, Vali? Uy, sí se nota, señor, sí se nota, sí me han dicho. Ay. No, no es prudente. ¿Cómo estás ahí, Ondi? ¿Te encuentras en estos momentos? En la cama, señor, ¿Gusta? En la cama, ¿Gusta? No, ¿Pero en qué ciudad? Estoy en Nueva York, señor. Ay, ya. Está bien, Mar, qué bonito. Oyes, ¿Con qué te gustaría empezar el día de hoy? ¿Qué es viernes de colgar el payaso en el tendedero y secar la nariz roja? No, o sea, justamente el día de hoy, señor, es el de pintarle la nariz roja al payaso. Buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Vamos a iniciar, Don Cheto, con este tema que está dando mucho de qué hablar. Lo hemos retomado y hemos, ahora sí que dándole seguimiento a la nueva novia de Gerard Piqué. Y ahora están asegurando que Clara Chía ya porta anillo de compromiso y como se lo dije ayer, como si fuera yo, Moni Vidente, espero que notan no acertada. Dicen que podría estar embarazada por la pancita extraña que está luciendo la mujer. O sea, anillo de compromiso y embarazo a menos de dos meses de haber anunciado o de que nos enteráramos de que había otra señor. ¿Qué tal de Piqué? No anda con cosas de Piqué. Yo no creo que esté embarandal y la morra, pero quién sabe. Aparte, sí sería como gachillo, ¿no? Que se acaba de divorciar y pero pues estaría actuando como un hombre normal. No es nada del otro mundo. Y luego luego se enganchan, luego luego. Pero a lo mejor está embarazada desde antes, por eso se divorciaron, pero no han dicho. No, no, no creo. Ah, pues es que, a ver, a dos meses de embarazo no se te nota la panza, sí. No, pero a dos meses de andar con un famoso, sí. Guay. Porque comis re bien. Te lleva aquí, te lleva allá, comis aquí, comis acá. Bueno, no sé si. Oye, Gisela, ya, digo, ahí ya te dio comido, ¿por qué guay si hablas así y traes la voz? Ay, chiquito. No traigo la voz, ¿Rasposa cuál? Sí, la traes Rasposa. Rasposa traes otros lados, Chino. No, pero se te oye bien, de hecho, ¿a ti te gusta Rasposa? No, Chico. No, la voz es así. Sí, a Chico le gusta Rasposa. Fíjate que. Oye, oye, doncito, y la cuestión es, la cuestión es que esta muchachita, que además reciente la conocimos porque se hicieron virales las fotografías, luego de que la sacara de su programa de espectáculos en España y luego la revista Hola, pues bueno, ya le están escarbando, no sabe cosas de su vida, de su familia. O sea, meterse con la prensa rosa española no se lo decía a uno ni a su peor enemigo. Y ahorita, pues ya le están investigando hasta sus antepasados, hasta de dónde viene, a dónde va, por qué, cuánto y por qué tan caro. Fíjese, ¿a poco sí de a tiro, de a tiro? Al rato, ¿sabes qué va a pasar? Lo que pasa con este tipo de relaciones tan secretas. No va a faltar una ex amiga que vaya a empezar a soltar la sopa sobre ella, ¿quién es? Y todo eso. Claro, por supuesto, y nos vamos a empezar a enterar, y el primo de un amigo de un conocido por tres centavos va a empezar a soltar la sopa, o por querer fama y hacerse viral y decir yo fui la primera que dije. Entonces, vamos a empezar a tener información, lo cierto es que sí, están asegurando que este anillo de compromiso podría ser solamente como un apartado que le hiciera Gerard Piqué a Clara Chía, porque todavía no se pueden casar, el señor Piqué todavía no está divorciado. No, no, es por eso te digo que va a estar, va a ser un mal movimiento allí, como quiera que sea. Oye, es ahí, el chino anda enoja porque vas a hablar de la perrita de Kay del Castillo. Ay, se murió Lola, señor, la compañera de Kay del Castillo, que duró muchos años a su lado, pues desafortunadamente falleció, Kay está desconsolada, subió un video donde estaba muy triste, obviamente, por la pérdida de su compañera, donde habló justamente lo que significaba para ella el haber estado al lado de Lola y ya no tenerla después de que desafortunadamente murió. Era mi vida, fue lo que dijo Kay del Castillo en este video donde agradece las muestras de cariño porque dice que nunca había sentido un dolor tan grande como la pérdida de Lola, quien fue su compañera muchos años, señor. La gente que hemos estado cerca de Kay, sabemos que estaba todo el tiempo con ella, todo el tiempo con ella, la llevaba a todos lados, señor, cada que grababa en Colombia, en donde sea que iba, Lola estaba a su lado. Te digo que yo la viví en el concierto de Bronco, ahí andaba aquí del Castillo, ya fui a saludarla y andaba con Lola y que andaba con la perrita también allí en el concierto. Pero neta, Zahid, o sea, teniendo tus espectáculos, o sea, mira, me estoy metiendo ahorita aquí a Chamonique, me estoy metiendo aquí a Chisme No Like, ¿podrías haber hablado en este momento de la influencia de Alexandra, Alexandra MVP, que sería la manzana del escordio entre Anuel y su Yailín? ¿Por qué no hablaste de Belinda que estrena a Luke? Está igual de color rosa como la casú. Esas son chismes, no la muerte del perrito. Ay, la otra, la otra preocupada por el look de Belinda. Pero, ay, bueno, chismes, mira, métete a Chamonique, ahí, roba, de todas las notas que te podías robar, te roba la más chafa, compa. La neta. ¿A ti qué te valga? ¿De qué voy a hablar? Preocúpate por tus notas que ni siquiera las lees bien. Ay, resulta, resulta. Señor, dígale algo. Si te vas a robar, róbate cosas buenas. Que te cachen y que digan, ah, se robó esa nota bien, perra, pero, ah. ¿Qué te caches? Ay, Dios mío, ¿con qué cosas se quema uno? Ahora sí, ahora sí que le damos nuestro pésame a Key del Castillo, Don Geto. Sí, claro que sí, es, es. Y ojalá pueda recuperarse pronto. Solamente la gente que ha tenido un amor incondicional por los perritos sabe exactamente el dolor que está sufriendo Key del Castillo. Tony, ¿tienes perro? Si no, no lo conoce. Si no, no conoce ese amor porque ni a sus hijos quiere así. No, este chino, no, no le hagas causa ahí, no caigas en sus estupideces. Chamonix, regáralo una dosa ahí, hombre. La que adelantó ya el festejo de los cincuenta y uno es Talía, se juntó con los Estefan, con Gloria, con Emilio, con Lili, que son amigos de ella de toda la vida, para empezar sus festejos de los cincuenta y un años, Don Geto. Y bueno, pues se le veía muy contenta a Talía con un pastelazo como de seis pisos, que sí estaba como de quinceañera, señor. Festejó este cumpleaños número cincuenta y uno en Miami. Cincuenta y uno, la corretean por toda la calle Real de la Sauceda, Michoacán. ¿Cuál cincuenta y uno, mi? ¿No? Si cumple cincuenta y uno, Talía, señor. I think that she's a little older than that. Yo también pienso que sea. A ver, ¿más chica que J-Lo o no creo que sea? No, sí es más chica que J-Lo. Ay, mis... Sí, no, ¿cuándo, perra? Señor, señor, a Talía y a todas las timbirichis las conocemos desde niñas, y todo el mundo les ha llevado la cuenta. No es lo mismo que inventen su edad. Sí tiene cincuenta y un años, Talía. Talía, ¿tú todavía eras un morro chiquillo? Cuando Talía ya cantaba en timbirichis, ¿vale? Exactamente, señor, y yo apenas voy a cumplir cuarenta, tiene cincuenta y uno ella. Mis, no, ok, pues también, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo no creo, pues... Yo digo que una City Five, ¿no? Unos cuartos se quitó. No, 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 de hecho, Talía y todas las timbirichis son más jóvenes que Luis Miguel, son más jóvenes que Alejandra Guzmán. Sí, por supuesto que sí. ¿Cuántos años tiene J-Lo? J-Lo tiene, like, cif, 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 un, uno de los dos también. Pero yo no creo que ya sea más... Tiene una camada, dicen, en el rancho, ¿no? Ah, bueno, pues está bien. ¿Qué más ahí? Se viene esta día y está festejando en Miami el inicio de sus cincuenta y uno, don Cheto, que los va a cumplir en próximo septiembre. Pero ella ya empezó con los festejos y dijo, estoy en Miami con mis amigos, vamos a empezar el pastel, el festejo y todo. Y pues bueno, su relación muy estable con todo, como toda la criticada desde el principio, pero pues es quien la consiente, quien la trata, quien la trae, que sigue aquí para allá. Y bueno, pues mucha gente que hiciera una relación tan estable como la que tiene la conocida como la emperatriz de la belleza, talía, señor. Pues podríamos criticarla a lo que tú quieras, pero ninguna persona dábamos una, no apostábamos a que ese matrimonio va a durar más de cinco años y míralos ahora. Sí, señor, mucha gente decía que inclusive era un matrimonio arreglado por compromiso, etcétera, y no solamente dos hijos, sino uno de los matrimonios más estables del medio del espectáculo y del entretenimiento en español. Y después de que él anduviera años y años con Mariah Carey y que además estuviera encerrada durante años a Talía porque no la dejaba hacer nada, pues ahorita Talía, pues ya como que el señor se ató de ella y dijo, ay, ya vete a hacer algo y pues no la sacas del TikTok y de las redes sociales. Eh, fíjate, no, pues ahí está, pues señora de Polanco, pues riquísima de Polanco, pues ahí, pues qué más así, también si yo tuviera con todo ese tiempo libre, pues también yo anduviera ahí nomás poniéndome el vestido de Miramar, de Marimar, digo. De Marimar. Gracias, sigue ahí estando donde estás, hijo. Gracias, señor, nos vemos el lunes en la cabina, lo quiero, infinidad. Gracias ahí, síganlo en sus redes sociales. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué? Si soy Zahid, si soy Zahid. No te enteres, chino, ¿qué estoy haciendo? No te enteres. ¿Ya andas media ronca, amigui? Está celoso. Mira, vale, anda en Nueva York, anda en Nueva York disfrutando de la ciudad. Envirulando. Anda ya, pues lo más común es andar ronco, el cambio de clima. Que no estoy ronco, además. Disfruta, disfruta y recuerda, si necesitas algo, encomiéndate a Dios y a la vida. ¡Ay, señor! ¡Don Cheto! Señores, guardias, todos aquí en cabina, todos juntos. Bueno, ahí está en Nueva York, pero aquí me acompaña, ella es la bebecita. Bueno, ella no es bebecita, ella es bebesota. Friquitona, mazata nota. Friquitona, la bombona, trifriquitona. También en los controles, también en el otro lado femenino que tiene el programa. Allá se encuentra. Ella. Ella. Ella es... ¡La chica Ferrari! ¡La que carga el maquinón! ¿Cuál maquinón? El maquinón, ¿eh? Ah, sí, la de... Que yo traigo en un maquinón, ¿y cómo es la canción del maquinón? La de... Anda por ahí, calor de siempre ofroca. Anda. Dando vuelta en un maquinón. Maquinón, el maquinón, un toyotita que traes el maquinón. Y también la belleza masculina. ¡El chido! Gracias, aquí estamos. Esa masculina, viejo. ¿Por qué estás haciendo, bro? ¿Por qué, baby? Esa zona de morra. Si tú no trabajaras con él, dirías... Ay, es el más guapo de todos, ¿eh? Chiquito bebé. ¿De todos qué? De todos los que trabajamos aquí. Pues nomás trabaja usted, el chino. ¡Por eso, por eso! ¡Ey, ey, ey! 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 ¡No me quieres hacer sentir bien! ¡Ah, no, bro! No, no. She wants a sugar daddy. ¡Morras! Vamos, usted, el chino y yo. Obviamente el chino. Oh, kiwis. Es un vato joven, guapo. Yo qué güeyis. Pero además usted puede hacer sugar. Entonces... No, yo no tengo dinero para hacer sugar, vale. Yo no tengo dinero. O lo consigue. Bueno, ¿sabes qué? Sí tengo dinero. Tengo cuatro tarjetas de 100 dólares hoy que voy a regalar. ¿Hoy? A ver, cuente. You got my attention. Lo que, lo que, resulta que hoy en nuestro segmento muy conocido de... Viernes. De Viernes Peliculero. Por cortesía de Pinocho, esta nueva película live action que llega a Disney Plus el 8 de septiembre. Que está bien, que se ve bien bonito. Sale Tom Hanks de Gepetto. Se parece a mí. Se parece a mí, Gepetto. Ahí Tom Hanks. Don Gepetto. Don Gepetto. Entonces esta nueva versión de Pinocho live action, no va a ser animada, va a ser live action. Este, llega a Disney Plus el 8 de septiembre. Si no tiene Disney Plus, pues de volada a Machinlo de bien a bien. Y los amigos de Disney Plus y la película Pinocho, que repito, se estrena el 8 de septiembre a través de Disney Plus. Nos dijeron, ¿qué onda, don Che? ¿Qué tal si me mocho con cuatro tarjetas de 100 bolas? Para mí que dieron cinco, pero alguien se quedó con una. Cuatro tarjetas de 100 bolas. Para que se las regale a las cuatro llamadas que llamen a recomendar algo. Que creían, además son tres. ¿Verdad? Entonces hoy vamos a las cuatro llamadas. Solamente si sale al aire, se le ganó la tarjeta de 100 baros, ¿ok? Que quede claro. Pero que recomienden algo. También no van a estar... Algo chido, algo chido. No van a salir con su película de 1996. Si quieren recomendar algo nomás por ganarse la fe. No recomiendan algo chido, ¿verdad? Ya. Entonces, va a haber este regalo cortesía de la película Pinocho Live Action que llega a Disney Plus el 8 de septiembre. No te la puedes perder. Los icónicos personajes de la clásica película como Gepetto, ahora interpretado por Tom Hanks. Jimmy Cricket y el mismísimo Pinocho, o sea, Pepe Grillo y el mismísimo Pinocho, llegan para volvernos a hacer creer en los sueños. Jimmy Cricket. Pepe Grillo, puede ser Pepe Grillo en español, ¿no? Y en inglés, Jimmy Cricket. Jimmy Cricket. Pinocchio, Gepetto. Jimmy Cricket. Ay, a mí me gustaba Jimmy Cricket. It was so cute. Vale, pues, te va a salir un grillote ahí en tu cuarto. Crick, crick, a ver. Ay, sí, es cierto. ¡Apa, saque el grillo! No, que me gustaba Jimmy Cricket, bofona. La neta sí ha pasado. No, vale, fíjate. Y luego, aparte, pues, yo, a mí me gusta mucho la película. Me gusta mucho el personaje de Pinocho porque, pues, es de aquí de California. No sé. ¿De dónde? ¿Cómo? De aquí de madera. ¿No se van a rir? Sí me reí. ¿No te vas a rir? No, es que no, señor. ¿Cómo no? ¿Pinocho es de California? ¿Por qué es de aquí de madera? Amo, chichi. ¿No? Ok, me voy a callar. Ok, entonces ya quedamos. Cuatro tarjetas de cien bolas, las primeras cuatro llamadas. Insisto, ¿alguien se robó una? Pero como que era que sea. Ay, a ver. Ay, se robó una, dale. Esas jaladas yo las he hecho y ya. Ay, man, bro. Te apuesto que si sigo el rastro, alguien se robó una. ¿Sí? Además que, pues, ¿pa' qué? Ya, como yo ya hice esas tranzas, mejor me callo. Señores. Ahí le va. ¿Cómo no, mi hijo? ¿Con razón? ¿Con qué se fue a gastar en Nueva York? Esa hija. Es para mí que esa hija se la llevó allá. Toma. Bueno, este... Vamos a recomendar algo. ¿Qué voy a recomendar? Yo no vi nada las weas. Sí vi algo las weas. Ay, yo ya sí. Ya me empecé. Ah, me acabé de ver la de Stranger Things. Ay, bye. ¿Y qué tal? ¿Apenas? ¿Le gustó? Estaba en larga. La última empezó a durar dos perras. ¿Cuál es la serie? Sí, duró. Fíjate que pensé que ya le iban a dar como un cierre. Ajá. Y no. Y no, yo también dije, ya estuvo. Pero hay una cosa que me gusta, que van a llegar los noventas en la próxima temporada. Está chido ver los noventas. Pues quién sabe, pero también ya se la alargaron. Igual yo pensé que iba a acabar y nada. ¿No? Que sigue. Bueno, pues acabé de ver a Stranger Things. La que voy a ver ahorita, porque la recomendó, de hecho la acabo de subir al Instagram, es una serie que se llama Mo, que esta serie de Mo, este, sale nuestra querida Teresa. Ah, ya vi por qué la escribió. No, y este vato Mo es el Mo, el, 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 el stand-up comedian. Entonces se trata de un vato que anda josselin vendiendo cosas desde la, desde la, desde su carro, desde la cajuela de su coche. Ajá. Y también, y ahí sale Teresa, también nuestra, nuestra querida. ¿En dónde va a estar y cómo se llama? Está en Netflix, es una comedia chida. Fue de esa edad. Teresa Ruiz. ¿Pero cómo es Mo? Se llama Mo, M-O, Mo. Porque el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el Moamer, pues. Mohamed Amer, el Moamer, el comediante. Y, eh, es muy bueno, por cierto. Moamer, un gordo, sí, barbón. Que, por cierto, lo vi más delgado ahora en la serie de Mo, como que delgasó el bufón. Entonces, guache, la táchida. La vamos a ver juntos, va. Cuando dice, la vamos a ver juntos. La vamos a ver juntos, vamos a verla juntos. O sea, ¿usted va a ir a mi casa a verla? No, ay, chiquita, ¿tú crees que voy a caer en tu trampa del Netflix? No, chiquita. ¿Cuál trampa del Netflix? No, que me diga, ay, ¿cuál vamos a ver? Y empieza allí, agarra pierna y no. ¿Usted cree? A mí ya me han hecho esa bien muchas veces y siempre he caído. Ay, mire, ¿usted cree que yo me voy a sobrepasar con usted? Sí, sí, no sabió uno, no sabió uno. Yo lo respeto mucho. Ah, eso dices allá, eso dices. Oiga, viejón. Estabiendo este batote allí, dices, ay, ¿tú crees que te va a escapar, chiquito? No, fíjate. ¿Crees que me vas a dejar plantada, chiquitito? Fíjate que no. Pero en ti, no vamos a ver Netflix. Adelante, Chino, ¿cuál vas a recomendar? No, no, yo no voy a recomendar una. A tu salte, pues. Mire, acabo de acabar la que usted recomendó, la de... ¿Sandman? Sandman apenas está buena, ¿eh? ¿Te gustó? Está muy buena. Todavía no la acabo, pero qué, qué, sí le metieron billete a ese. ¿En cuál vas? En el tres. ¡Uh! ¡Guau! Todavía no la acabó. Falta como 10x. ¡Un cerro, Valí! Acabo de acabar la de ver. ¿Te gustó de ver? Muy buena, muy buena. ¿Alguien más vio de ver? No, tú nunca ves, número de las que te recomiendo, nunca ves, Valí. Ay, es que usted ve unas cosas medio raras. No, está bien perra. En cambio, yo veo cosas como la de Next 365 Days con Michelle Morrone. ¡Morras! ¡Ah! ¿Ya salió? ¿Ya salió otra? ¡Ya salió! ¿Otra? ¿Otra? Sí. A ver, vamos por partes. Primero salió 365. Days. ¿Y luego salió? 365 Days This Day. Después. Y luego The Next 365 Days. Y la nueva, que por cierto está en el top 10 de Netflix, es The Next 365 Days. Ya me perdí. Ya sin antes de hoy. ¡Vámonos! ¿Qué the hell? ¿Cuál fue la primera película? 365 días. La segunda. 365 días This Day. This Day. This Day. Este día. Sí. Y luego la que sigue, la tercera, The Next 365 Days. Lo siguiente. ¿Y es la misma, Morito? Ah, ya vi. Y la última. La cuarta. Hoy ya agarraron el aumensu a las mujeres. Y si tú estés cayendo ahí con... Ahí la manada de mujeres allí. ¡Bee! ¡Bee! Son tres. ¡Michel! Son cuatro. ¡Michel! ¡Michel! ¡Morrones! ¡Michel! Ahí va la manadona de ovejas. A ver ese viejo ahí con esas bolas allí en el abdomen y... ¡Mee! ¡Michel! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Ahí van! ¡Ahí van todas! ¡Ay, no regañe! Está bien perra, la neta. ¡Oiga! ¡Mucha perra! Cinematográficamente, ¿y qué perra tienen que... Nomás porque el vato está guapo. Pero es que ya ahora tenemos doble. ¿O hay dos guapos ya? Sí. ¿A poco sí? Sí, haz de cuenta que en esta, la tercera, este... Bueno, en la segunda sale un nuevo guapote que es también de la mafia. Y este... La morra se va con él porque piensa que... Que es malo Michel Morrone. Y resulta que no era malo. que era su twin brother. Y en la tercera, bueno, es que no la quiero contar. En la tercera, la morra está entre salvar su matrimonio o irse con el nuevo. Tu historia de amor. Ahora las mujeres. Michelle, yo también agárrame así, trátame así. Cállense, por favor, le dan un like, su novio les da un like a otra y ahí no aguantan. Y quieren que las traten así. Y Giselle con la campana. Síganme, síganme. Ahí van, ahí van. Ay, es que está bien guapo. Hombre, está bien guapo, está bien guapo. Aquí aplica el que me dejes. Sí. Sí, es que entre Michelle Morrone y el otro. Es que si va... Simone Susina. Simone Susina. Simone Susina. El bambino italiano. Bambino italiano. Sabrozzini. Sabrozzini. Capichi. Como que era, está bien. No, pues, ustedes hagan hambre y luego ahí cenan lo que hay en casa, muchachas. Hagan hambre y ahí tragan lo que hay en casa. Sorry. ¿Cómo se dice como la tráiler en italiano? Como la tráiler. Como la tráiler. Como la tráiler. Como la tráiler, ajá. ¿Cómo se dirá? Para cuando la vea poder, este, cuando la termine de... Repetirlo en italiano. Como la tráiler. A ver. Ahorita vamos a checar aquí el Google Tráiler. ¿No que usted sabía italiano? Es que sé, pero sé italiano más así como de... ¿De más barrio? Ah, ok. Ah, ok. Ah, sí, sí, no. No sé cómo se diga como la tráiler en italiano. Ay, señor. Yo ateniéndome a usted. Tráiler. Como la tráiler. Pues es lo mismo. Ahí va, ahí va. Cúmelo Porto. Cúmelo Porto. Cúmelo Porto. Cúmelo Porto. Cúmelo Porto. Cúmelo Porto, morrones. Cúmelo Porto. Ah, pues claro. Cúmelo Porto. Cúmelo Porto. Cúmelo Porto. Michele Morrone. Cúmelo Porto. Cúmelo Porto, bambino. Ali, cuatro bambinos a la dice. Ay, sí, yo sí. Ok. ¿Hay sexo? Ay, sí, obvio. Pero no explícito ya. Ah, no, o sea, no es explícito. Leves son. No, es así como que. Ay, sensualidad para hombres. Ay. O sea, la morra no, no se ve. A ver, yo lo que menos me fijo es de las viejas. Yo me fijo en Michele Morrone. Ok. No, es pa' morra, es pa' morra. ¿Qué te atrae de este tipo de películas Ferrari a ti? Ah, I've been seen the second or the third, pero el vato, lo que me trae es el hombre. Sí. Sexy, bien sexy. Qué bonito. Ajá, y que te secuestren y todo. Sí. Eh, hasta Yemayma también la viste, ¿verdad? No, sigolosa eres hija. Sí, la Yemayma. Yemayma le su... Ay, yo también la vi. Sí, no existe y como que también la viste y vale. Sí, no. Mírame a los ojos. Estoy aquí. Si yo me doy cuenta que tú has visto una de esas películas, dejas de trabajar aquí. Repito. ¿Qué fue eso? Ay. No, 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 no. Si yo me doy cuenta que has visto una película de tres sesenta y cinco, dejas de trabajar aquí. Ay. ¿Le puedo contar algo? No quiero ver. ¿Qué? El chino fue el que me recordó que salió. Ay, hijo de... Ay, ve el chino, el chino es el chivo que está allá. ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Señores! ¡Viernes Peliculero, recomiendo hacer una película a lo que le dé! ¡Sugo para ganar! Hoy tenemos cuatro tarjetas de cien dólares a las cuatro llamadas que salgan al aire a recomendar algo perrón. Cortesía de la nueva película de Pinocho que llega a Disney Plus el día ocho de septiembre. Si usted no tiene la plataforma Disney Plus, pues aproveche y agárrela porque se vienen cosas muy interesantes. Aparte de que tiene ya la de Buzz Lightyear. Oh, yeah, that's true. Ya la tiene. Vi la de Moon Knight ahí que también está muy buena. Y ahora cortesía de Pinocho con Tom Hanks como guepeto. ¡Ah! Este... Pues va a estar bien buena y bien bonita. Y nos dieron cuatro tarjetas de cien para regalarlas a cuatro retras. ¡Ah! Este de Pinocho me recuerda a mi hijo. Siempre digo que eso fue un yepetazo. ¿Por qué un yepetazo? Pues porque fue hecho de un palo y cobró vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! No, you did it. Déjame hablarle a los patrones. ¿Cómo se llama el patrón? Peter. It's okay. Don't fire Chino. He just did something right. ¿Estás serio? Sí, Chino. Tuve un gran chiste, ¿eh? Es que fue la verdad. Nomás eras... Tú eras como guepeto allí. Sí. Nomás eras un palo y cobraste vida. No, you did it. He did. En inglés es kind of funny. I mean, it's funny, but like... Vamos a ver que se gana cien bolas. Allison. ¿De dónde es Allison? Ah, pues pregúntale. Buenos días, viejillo. Chulo. ¿Cómo estás, beautiful? Buenos días. ¿De Undy Vivis, hija? ¿En Milwaukee, Undy? No, en Wichita, Kansas. Ah, en Wichita, Kansas. Sí, es cierto. A ver. Pues sigo esperando a que se mude conmigo, pues. No puedo yo, pues. Está bonito, Wichita, Kansas. Sí, ¿verdad? Va a estar bonito. Ay, yo no sé. Está bien precioso. Mira, yo ahorita básicamente lo que ando buscando es una mujer que se haga cargo de mí y que me mantenga. Ay, pero ¿qué? I'm just tired of working. Baby, ya te dije que yo te voy a mantener en puro BMW, te voy a pasar, pero no quiero. ¡Ande! ¡Ay, Allison! ¡Ey! Dígale que nos lleve a todos. Allison, pero es para que tú, para que él sea tu sugar. No, ¿cuál sugar? Yo voy a ser high sugar. Oye, ¿nos escuchas por aplicación o ya nos escuchamos en una estación de radio? No, los escucho por el tuning. Tuning. Por el tuning. Bien. Oye, ¿cuál vas a recomendar? Viejo, hoy vengo a recomendarle una serie buenísima que se llama Al descubierto en Netflix. Al descubierto. Este capítulo se llama La novia que nunca existió. Ah, sí, es cierto. Es de dos episodios, ¿verdad? Al descubierto. La novia. Ah, ¿qué no es de un vato que...? NFL player. Ah, ¿el de la NFL? Sí, la estuve viendo, ¿no? Que es un vato, ¿no? ¿Cómo se llama en inglés? The girlfriend didn't exist. ¿No? Un told. The girlfriend who didn't exist. Exist, yes. A ver, dilo en inglés tú, Ferrari. Un told. The girlfriend who didn't exist. What didn't exist. Un told. The girlfriend that didn't exist. What didn't exist. Ah. Exist. ¿Ni en inglés? Ni en inglés. No, la muda va a leer. Corre, aprende, lenguaje y diseñar, porque va a valer madre. Ok, entonces está... Esa de qué va a ser la de un vato que se enamoró por internet, ¿no? Es un documental. Alex. Sí, se trata de este jugador que se llama Manny Tío, que era una joven promesa de la NFL, y que un día una muchacha le manda un request por Facebook y le dice que se llama fulana de tal, y que tiene un primo que es conocido también de ella, y resulta que se enamora de una mujer que nunca ve, viejo, porque cuando él intentaba llamarla, siempre tenía un pretexto, oh, no sirve mi cámara, mi teléfono, no funciona, cualquier cosa. Y resulta ser que esa persona con la que hablaba no era ella, sino era él. Está ya, pues, ya, pues, porque... Oh, my God. Yeah, yeah, yeah. Sí, está muy interesante, tiene muchos buenos reviews. Sí, está buena. Bueno, ¿le damos 100 bolas a Alison o no? ¡Clara! No, no, no. Sí. ¿Cómo que no? Sí, viejo, regaléme mis 100 dólares. Yo no más hablaba para dar la recomendación, pero pues si usted me quiere dar mis 100 dólares, por... Está bien. Mire, yo digo que sí, una, porque recomendó una actual, no salió con la batería de babas como la semana pasada o antepasada que nos dieron puras viejas. O sea, no contra las momias. No, nada que ver. Y aparte la explicó bien bonito, entonces yo digo que sí. Está buena esa, porque... Te va a usar tus 100 dólares ahí, pues, Alison, ya no. ¡Eh! Te mando un beso, pero no, estás mucho, te cansas, baby. Baby. Me lo voy a llevar a comer un olivgardensazo con esos 100 baros, viejo. Con esos 100 baros no te va a alcanzar. Yo soy un hombre de gusto refinado. Yo quiero mi botella de vino. Las botellas de vino del Oli Garmin cuestan 20 bolas en la marqueta y ahí te la dan 80. ¡Caman, guys! Como quiera que sea. Vamos a ver con nuestro amigo Eber. Eber, no me digas cómo te apellidas, porque no quiero regal. ¡Copa Eber, línea número 2! ¿Cómo estamos, Eber? Pues, aunque no lo crean, me ha pedido González. Eber González. Oye, vale, ¿cuál vas a recomendar, Igin? Mire, viejo, traía dos, pero lo voy a recomendar primero una. Se me da chance de recomendar la otra. Se llama Mentira. Es una serie española. Habla de un doctor que tiene muchas credenciales, es muy bueno, y lo acusan de una violación. ¿En dónde está esa? Entonces, en Netflix. Netflix. En el afán de cuando lo acusan, la muchacha no recuerda absolutamente nada. Y le hacen el examen, dice que fue con consentimiento, las relaciones y todo, pero ella no recuerda absolutamente nada. Y ahí es donde empieza la trama. Está muy interesante, tiene mucho suspenso, un poco de acción, pero tiene mucho drama y está muy, muy buena. Espérate. Entonces, en inglés, ahí te va. En español se llama Mentiras. Oh, Mentiras. Es una profesora de literatura, cuya un ciudadano de renombre de haberla violado durante una de sus cidades. Pero él niega rotundamente todo lo que ella relata sobre este encuentro. Ok. Ok, ya vi, ya vi. Son seis, seis, seis capítulos. Sí, ese, supuestamente. Está muy buena, está muy buena. Con Ángela Cremonte, Javier Reguiba, no la Velasco. Empieza que se encuentra en una playa, ¿no? Ahí tirada. Ahí te va. Amigos españoles, la madre patria, ole. Sí nos escucharon. Yo fui español en mi otra vida. ¿Sí nos escucharon, españoles? Sí. ¿Ven cómo es bien sencillo? La serie se llama Mentiras, y en inglés le pusieron Liar. Mentiras. Liar. Porque ustedes, si es algo tan... Si fuera al revés, y la serie se fuera americana y se llamara Liar, ustedes le deberían de poner mentiras, pero no. Ustedes en España le ponen la increíble historia nunca vista de un cirujano que viola a una de sus pacientes. Ay, no es cierto. ¡Básicos! ¡Sean básicos! Vamos a darle cien bolas a mi compa aquí. Ahora, en inglés también le pusieron... Las vidas intrincadas. Lies and the seed. Pues sí, mentiras. Es lo mismo. Vamos a dar cien bolas a Elber. Elber González. ¿No se lo va a dar? No, pues tampoco se lo va a dar Gepeto. ¿Sí quieres los cien barros de Gepeto y Gin? Ah, oui, oui. Estoño. Eso. ¿Cómo le escuchas, Elber? En chino. En chino. Oye, ¿qué te ibas a recomendar de una vez? No, ya, porque tengo otros dos para regalar. No, no, tengo dos para regalar, viejo. No, le voy a dar dos tarjetas. No, pero tengo dos llamadas más. Vamos. No, Elber, para la otra nos llamas cuando no haya feria y nos recomiendas otra. Pásame a José. ¿Cómo estamos, José? Buenos días, Don Cheto. Buenos días, José. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte esta mañana. Estamos aquí en Don Cheto al aire, con mucho gusto. ¿Cuál vas a recomendar, hijo? Voy a recomendar la de fin de semana. Ajá. Fin de semana. ¿Con Bronco, no? ¿Estás haciendo con Bronco? Ay, imagínate. Ay, no. Esa es canción, mira. Fin de semana, ¿a dónde la podemos guachar? Esa es en Netflix, Don Cheto. Es un par de amigas que decide ir a Croacia a un viaje de esparcimiento, de quitarse el estrés y todo. En una noche de parranda, Don Cheto, asesinan a una de las dos y al día siguiente empieza toda una trama de que la amiga quiere investigar qué fue lo que realmente sucedió, pero en medio de la investigación, ella se va dando cuenta de secretos que había por parte de su amiga y ahí es donde se pone buena la película, Don Cheto. No, en inglés de Weekend Away. Weekend Away se llama en inglés. Ya. Somos un mamila nosotros, eh, te diré. Porque las razas nos las dice en español, nosotros. Oiga, pero, pero. Pero es que, es que a nosotros nos habla en inglés, viejo. De Weekend Away. Es que aquí está en inglés, estamos en Estados Unidos, y usted aunque le escriba en español, te la pongo. Ok, Weekend Away, entonces, basada en una historia real, por cierto, es película de una duración de dos horas con dieciséis minutos, donde habla de lo que nos platicaba nuestro amigo José, de Long Beach, y le vamos a dar cien bolas ahí a él, película. A veces está bien ver películas, ¿vale? Porque luego la serie está en, es una enganchadera huella, y ahí estás todas las horas de la noche y viendo cosas. La película, en cambio, en dos horas se acaba y bye-bye. Y ya. Bien, ¿te crees los cien bolas, José, o no? Claro que sí, Don Cheto. No, se los voy a regalar al chino. Cortesía de Pinocho, la nueva serie, la nueva película de Disney Plus, que se estrena el día 8 de septiembre y en Disney Plus. Vamos con una más, la última, a ver, en la que salga ganador, también se va a ganar cien bolas, ¿eh? Vamos con Alberto de Riverside. Mira tú. ¿Cómo estamos, Alberto, de Riverside? ¡Ay, me oigo, viejón! ¡Ay, te oyes! Riverside. Ajá. ¿Cómo dijo usted? Ahí estamos, viejón de Riverside, Michoacán. ¿Ves? Riverside, ¿cómo dice? ¡Oye, David, Bali! ¡Guacha, guacha! ¡Es de Michoacán, Bali! En Riverside, Riverside, no, Riverside, Riverside. Pero se dice Riverside. ¡Pero es un perro que se trae una papa, Riverside! Hoy, ¿cuál vas a recomendar, paisano? Se llama Talentos Ocultos, está en Disney Plus. ¡Vaya! Ahorita los de Disney Plus. ¡Yay, finalmente! They said our streaming platform. ¡Estamos, estamos, vamos! ¡We're giving them 400 bucks! ¡Estamos dando el dinero! ¡Y por un neto! ¡Finali! Talentos Ocultos, a ver, de Michele, Michele. ¿Qué no es la de las muchachas afroamericanas que hicieron un... ¿Hay una cosa ahí? Esa mera de tres científicas afroamericanas. El vato viendo películas de tres científicas. Bien, es una película de biografía donde estas morras, algo tuvieron que ver con la llegada del hombre a la luna, ¿no? Sí, de un lanzamiento de que no las querían por ser afroamericanas. Y el cambio también que hay ahí entre que usan computadoras y usan personas para el lanzamiento y los cálculos y todo eso. Sí, es una historia real sobre que estas personas que existieron y que fueron las que hacían los cálculos matemáticos para que todo estuviera coordinado. Y cuando... Y como eran afroamericanas, pues nunca se les dio su crédito en la historia. Pero sí me acuerdo cuando salió... Ya está viejona, ¿no? No, salió en el 2016. Sí, claro. Yo me acuerdo que sí tuvo su... Que no hasta ganó algunos premios. Sí, por eso... Eh, está bien, la ponemos para recordar. Sí, creo que... ¿Le damos 100 bolas a mi paisano o no? Pues, nomás porque es de Michoacán, se los va a dar. No, sí, 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 se la discutió, ¿no? Ay, sí habló. No, y porque es de Disney, claro que sí. Y es de Disney Plus, que hoy está patrocinando estos meses. Cuatro, tarjetas y cien bolas. Gracias a la película. Pinocho. El californiano Pinocho. ¿Por qué? Porque es de madera. Amaligo, ¿qué es la tercera vez que lo ha dicho? Me estoy riendo, me da mucha risa, ¿vale? ¿Vale? Ustedes se rían con la escolita de Cortés de Pinocho. Ah, yo no. Así que pense mejor. No, yo no. Bueno, ahí quedamos, ya se dieron los cuatro, los cuatro. La Ferrari la veo muy... ¿Sabes qué? Se me hace que esta quinta tarjeta quedó aquí en cabina. A ver, Ferrari, ven para acá. Ah, ¿yo por qué? Veo en tus ojos. Veo en tus ojos. Ajá. Que tú tienes unos ojos que el que sepa, el hombre que sepa. Ajá. Puedes decirme toda tu historia con tu mirada, ¿sabías? Ay. Sí, puedo saber cómo te sientes hoy, por ejemplo. ¿Cómo? Puedo saber que ayer tuviste una muy mala noche. Ay. Oh, my God. ¿Cómo no estás? Porque tú hubo una mala noche. Porque has estado pensativa últimamente mucho. Sí. Pero te quiero decir una cosa. No es el trabajo, ¿eh? No. Porque a veces le quiero echar la culpa al trabajo, pero no es. No. Oh, my God. ¿Eh? ¿Por qué pujas? No. No, dije, oh, my God. Like, it's true. ¿Cómo sabe que no durmias noche bien? Yo sé todo, yo sé todo. Y luego el bat se le rajó y no se... No, yo sé todo. Ay, maldito. Él ahorita ya no le preocupa nada de las relaciones personales, le preocupa a su familia. ¿Ah, sí? Ya. Acalcharon en el león. No. Ferrer, ¿tú no te robaste los 100 que faltan? ¿Ah? ¿No te robaste los 100 que faltan? No. Bueno, está bien. Señores, ahí quedó. Gracias, Fierros Peliculero. Muy bonito. Este... Ay. Yo no le recomendé nada, ¿no, verdad? No. No, pues está bien, está bien. No, no, no. No, pues no. No, no le recomendé nada. Pero bueno, gracias, ahorita los va a subir el chino a sus redes sociales. Oh, ya, ya. Para que lo sigan, el chino al aire, todo pegadito de la lengua. No, el chino al aire nomás. Nomás el chino al aire, el chino al aire, que lo sigan y vean. Y bien, tiene algo ahí chido. Este fin de semana. También, ¿sabes qué se estrena hoy? ¿Qué? ¿Hoy es 26? Ah, yes. La nueva del Señor de los Anillos en Amazon. Ah. Pero pues... Los Anillos de Poder. ¿Cuál? ¿Like Lord of the Rings? Sí, pero una serie que va a salir. Ay, no, güey. ¿De Lord of the Rings? No. A mí sí me gusta bien mucho eso de espaldas y magos. ¿Le gustan los espadazos? ¿Es eso el one with the Precious? Sí, ¿verdad? Ya, pero va a ser la serie. Ya es diferente. La serie, en serie. Disculpe lo que voy a decir, pero si usted hubiera sido niño y hubiera ido a la escuela, era de esos niñitos gorditos nerd, ¿verdad? Sí, machín. Machín. Maestra, Giselle Bravo está copiando. Ya lo veo. No, yo sería uno niño que no hablaría con la demás gente. ¿No? Solo con mis amigos imaginarios. ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos al aire con Don Cheto. ¿Qué tiene? Podemos hacer varias cosas el día de hoy. A ver, cuente. Podemos hacer un segmento, podemos abrir el buzón, que no lo hemos hecho esta semana. Ah, sí, es cierto, esta semana. Y que la gente pregunte cosas, diga cosas, recomiende cosas. Saludos. Saludos, recomendaciones inventadas. Todo se va. Preguntas. O. O. En su defecto. ¿Podemos hacer las dos cosas? ¿Que serían qué? Pues un segmento y luego eso, luego los, sí. Estamos al aire, viejo. Pero. Vamos al aire. Produciendo al aire. Señor, estamos al aire. No me escuchó. Vamos a abrir las, las. ¿Qué? El buzón, va. Para que la gente mande sus mensajes, preguntas. Mensajes, preguntas. ¿Cómo se dice? Recomendaciones, sugerencias. Preguntas, sugerencias. Sugerencias o rellas de madre. También se vale. ¿A qué aguantamos para, eh? De bien a bien. ¿Contestamos todo? Todo. Prudente y nada más, sé prudente. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire, mándeselos a Giselle A. Bravo, Giselle. Mándelos al chino A. El chino al aire. A la Ferrari A. A la chica Ferrari. A Zahí no la manden porque ahorita está empiernao en New York. I am from New York. El Zahí está empiernao. Sabrá Dios con qué en güeyes. Con qué en güeyes. Yo pienso que va a cantar la de New York. Quinta y en New York, New York. ¿Por qué no cántale? ¿Cuál es esa? Ah, sí. I'll run in the shore. I'll ride it away. And you'll run out of the road. Comencemos con la saludadera Vicente. Chino, mándale solos a mis jefes. Es Inés e Inocente Alvarado. ¡Salud, doña Inés y don Inocente! Inocencio o Inocenti. Inocente. Inocente Alvarado. Inocente Alvarado. Él puede meterse en cualquier problema y cuando llegue al juez, él puede matar a alguien y va a salir libre. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, ¡Inocente! ¡Gracias! Y no sé cómo se retracca. El juez va a decir, ¡Wow! Bienvenidos aquí al veredicto final del señor Inocente. ¡Gracias! Ya se libró, mató gente y ya se libró a Don Inocente. ¿Cómo le dirán a Don Inocente y a Don Chenti también? Don Chenti, yo creo que sí. ¿Sí, no? Inocencio. Inocencio. Oiga, Don Cheto, la Rosy Gallardo nos hizo unos llaveritos con nuestro nombre. Y lo dice, oigan, ¿a qué dirección les mando estos regalitos que les tengo? Y luego me dice, solamente que tengo un problema en elegir la letra del chino, porque no sé si se llama José Ramón, Elvin o David. ¿De veras? ¿Bajo el qué letra te hacen un llavero? El chino, el chino. ¿Un H de chino? Sí. ¿Un H? Sí, pues el chino. Y la mía, una D y una H. ¿DC? DCH. Aquí me lo está enseñando, mire. Es que en México es Che. Oh, sí. Es ABCDFG. El viejo, ABCDFG, H, I, J, K, L, M, N, L, E, L, E, L, E, M, N, O, P. Pero había una Che. Sí, sí había. Había una Che. ABC, Che. ABC, no, ABC, Che, D. Sí. Ferrari. Deja hablarle al patrón. Peter, don't fire her. She's doing kind of something good. OK, ABCD, claro, Ferrari. Mira tu pochilla y nosotros de ADEX de México. Yo dije que sí. ¿Sí? Sí. OK. Dani, don Cheto, ¿en cuánto está valorada su colección de tenis? Ah, no tengo idea. Probablemente unos, ah, es que irá, hay dos cosas aquí. Yo tengo una colección de tenis bonita, buena, buenera, más o menos. Pero no necesariamente los tenis, los tenis han subido de valor. Entonces, por ejemplo, irá, te voy a poner un ejemplo bien facilito. Hay unos que se llaman Black Cats. Esos tenis yo los compré en doscientos cincuenta dólares. Ahorita cuestan mil, mil bolas. Y tuvieron de la. Entonces, si yo digo, cuesta cincuenta mil, no quiero que piensen que yo pagué cincuenta mil por la colección. ¿Vean? Entonces, por eso mejor me reservo mi respuesta. Se puede malinterpretar. A ver, Rose García dice, saludos a todos en cabina, los amo. Y quiero decirle al chino, ¿por qué critica la noticia de Kate del Castillo? Del, 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 del perrito, cuando tú has dado noticias de cucarachas y mariposita. No, 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 yo no critico la noticia. Obviamente vive su dolor y es un perrito que no, ese no es la discusión. Sino que si vas a dar una nota de espectáculos, creo que hay más. ¿Piensas que había más importantes? Hay más importantes que la muerte de. La banalidad del espectáculo es así, hijo. También, tú también tienes que. Además, Kate del Castillo es compa del Zaid. No, y es compa de todos. El amor es chido. O sea, pues no, no, no. También tú, Ali, hombre. Y que no conoces ese mundo. Bueno, está bien. Eh, ¿por qué le dieron aire? Le dicen, Andro, no le dimos aire. O sea, sí, pero no, o sea, no así como se oye. Estuvimos reestructurando el programa, ¿verdad? Y pues era una cosa que tenía que mejorar. Yo quiero decir algo y a lo mejor se va a ir medio gacho, pero puedo decir la neta. Yo creo que Yesen es muy buena, sabe mucho. A mí me tocó verla en exorcismo y la morra es perrona. O sea, sí, yo estuve en un exorcismo con ella, pero creo que al aire era muy repetitivo los sueños. Siempre decía lo mismo en el sentido de que todos son un sueño. Ay, pero saben, yo todos los días repito lo mismo. Ah, viejo, pero sí hubo un momento en donde. Yo me repito mucho. Creo que necesitaba un poquito más de explicaciones. Oh, bueno. En mi opinión. Consti, que yo no dije nada, ¿eh? No, sí lo dije, te lo dije. Don Cheto, una ventaja de madre a los que me han agregado, porque usted me ha mencionado y mandando saludos al aire, pero me llegan puros chanos, no sé qué quiere decir eso. La del challenger, arroba la guión bajo del guión bajo challenger, para que la sigan. Aventando lima raza ahí a la challengería. Saludos, Don Cheto, a mí, a mi esposo Eloy, dígale que lo amo, a mis primas Lola y Liliana, que también no se lo pierden diariamente de parte de mí, que es Elia. Elia, saludos para ti, para Eloy, para Lola y Liliana. Gracias por escucharme, los quiero mucho. Aquí García Pretty dice, hola, hola hermosa, dice, buenos días a ti y a todos en la cabina. Solamente les quiero agradecer por alegrarme todas las mañanas. Tal vez ustedes no tienen idea de lo que logran en los corazones de nosotros los radioescuchas. Esta semana estuve muy triste, bueno, con sentimientos encontrados, dos de mis hijos empezaron en colegio y me tocó despedirlos el fin de semana. Fue muy duro, estuve pegada a ellas, dice, debería estar feliz, pero no es fácil. Pero gracias a ustedes le alegramos esa despedida. Qué bonitas palabras, ¿cómo se llama ella? García Pretty, underscore 10. García Pretty, un abrazo grande, hija, mira, te voy a decir algo, hija. Te consolamos cuando quieras. García Pretty, mira, está mejor, decíles adiós. Se ve mucho, sona mi amiga. Háblale de mí. Mira, García Pretty, ahí te voy a decir, está mejor, decíles adiós porque van a su colegio. Que tenerlos en casa a los cuarenta y cinco. ¡Dios! Saludos para Arce Gómez, que nos escucha en Oregon, dice, mándame saludos. Dice, don Cheto, pregunta para la chica Ferrari, mi nombre es Verónica. He escuchado varias veces que habla sobre que ella tuvo mucho acné, yo tengo diez años con ese problema y no se me quita, que será preguntarle a Erika, la chica Ferrari, que me puede mandar un mensaje o si lo puede decir al aire que, cómo ella curó su acné. Yo lo puedo controlar solo con pastillas anticonceptivas. Verónica. Al comienzo usé baking soda con agua, como una pasta, una pasta de bicarbonato con agua. Ajá, y me la ponía en la cara hasta que se secara, se ponía blanca y ya me lavaba la cara. Tu piel se va a secar, pero te va a funcionar. O también, ya después de eso me fui a hacerme face shows. Vaciales. Vaciales. Y es lo que me ayudó. Y no usabas así de las que venden en el mall, ¿cómo se llama? Proactive. Proactive. No sirve esa cosa. No, porque mi hermano, mi hermano lo caló y no le funcionó a él. Yo tuve miedo. Te ayuda como por un tiempito. En el rancho se quitaba con agua de, ¿cómo se llama? Una rama. Ay, va a salir con unas raras. Tejocote. Tejocote. No, no era como, era como una rama de no sé qué, un palito. ¿Con un palito? No, pues, con una ramita, pues, valido. Con un palito. Sí, tejocote. Oiga. Tejocote, pero de algo así. La cebedo Jackie dice, felicita a mi friend Selene Parra que hoy es su cumple y nos está escuchando en estos momentos. Nos escuchan desde Carpentersville, Illinois. Happy birthday, girl. Dígale happy birthday. Happy birthday para Selene Parra. Happy birthday. Este vato dice, don Cheto, espero me lea, bueno, no sé si sea bueno o malo una recomendación, dice, pero es que no está Zaid, pero dice, no tengo nada en contra de la gente gay, pero neta, no dejen hablar tanto a Zaid, se siente dueño de la verdad absoluta y cae gordo. Oh, my God. Yo le voy a decir a ver qué opina. De lo que dijiste. Ok. Don Cheto, me alegran el día con el trabajo que realizan. Llego a empezar con todos los problemas de la vida, pero digo, voy a escuchar el show del Don Cheto y aquellos y me aliviana mucho porque siento que estoy en el ambiente y precisamente es lo que quiero yo, querido Horacio, que tú te sientas parte de esta locura, baby. Oiga, sí, estando pensando porque dice Yaret Díaz, don Cheto, en el tumbaburro no ponga las preguntas muy difíciles, si la audiencia no somos tan inteligentes. No, no, yo me juego la piel por la audiencia y por su nivel cultural, compa. Viejo, si yo entiendo esas preguntas. Sí, yo creo que están fáciles. Y también bonitas, bien facilitas. Y si, Don Cheto, ¿por qué no saca llamadas con Elmira Cárdenas a Luis Zaragoza? Te voy a decir por qué, amigo Luis Zaragoza, una gran pregunta. A mí pregúnteme lo que quieran, yo no me agüité. ¿Por qué? Porque últimamente las llamadas con Elmira era puro vato que decía, la tengo bien grande y lastima a mi esposa. Sí. Ustedes eran como que, no, come on, ¿quién quiere oír eso? ¿Tú quieres oír eso? No. No. Oiga, el Iván Camacho dice, ¿podría mandarle saludos a la familia Camacho hasta Michigan? Oiga, necesitamos algo de alegría y qué mejor que ustedes, ya que acabamos de despedir a nuestro hijo mayor, quien se nos fue al Air Force. Digo que, ah, otro que se va para el Air Force. Está mejor que se va a el Air Force que tenerlo aquí en la casa. Dice Guaracar, este amigo Luis Sánchez o Sáenz, no sé, pero ese es en la Z. Don Cheto, esto que le voy a decir me funcionó a mí, los orines son buenos para el acné. Ay, no sé. Pues mira, Luis, si llegas a ocupar, te mando una botea bien espumosa a la güey. Ay, no, señor. Dice la Lisbeth, dice, me han dicho a Ferrari, pensé que iba a aconsejar a su dermatólogo, y dice, esos remedios caseros son malísimos y me han dejado secuelas en la piel. A Ferrari no le dejaron secuelas en la piel, ¿verdad, Freddy? Perdón, Ferrari. No, pero este es show. ¿Verdad, Freddy? Ah, Freddy. Qué malo. Dice, yo tenía dermatólogo y lo primero que dicen es que no nos hagamos remedios. Pero a la Ferrari le funcionó. A mí le funcionó y a mi hermano también. Por eso les digo que baking soda. Para que resequen. Ey. No, es que por lo que usted. Ey, el, 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 ¿cómo se llama? El del mol, el nostrogeno, ¿cómo se llama el del mol? ¿Y a Georgina? No, el que dijiste. Ah, proactive. El proactive, a gente sí le funciona. Y a otra no. Y a otra no. Es que las pieles son diferentes, hija. Pues yo, a mí no me digan, a mí digan. Bueno. A ver, dice Jesús Díaz, almóndigas, ¿me puedes mandar saludos? Te dijo almóndigas a ti. No, es que no, no ve que yo digo almóndigas. Almóndigas, a mí de almóndigas. Almóndigas. Saludos a Querétaro, México. Giselle, ¿qué es de cierto que andabas con Erasno o puro pedo? Puro pex. Ahí está. ¿Cómo cree, viejo? ¿O am I kidding? Don Cheto, me puede llamar para presentarle tus baburros? Porque yo mandé 800 dólares en Cash App y me robaron. Entonces ahorita no traigo feria. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Cayó en esas cosas de que. Es Cash App, no sé qué es eso. Mire, están haciendo atención. Ah, te hackean, ¿eh? La gente en las redes sociales te dicen, oh. O cuando vendes incluso algo en aplicaciones como OfferUp, te dicen, oh. Te voy a mandar el dinero y te voy a poner 50 dólares para el shipping. Pero dame tu Cash App y tú mandas. Ah, sí, es cierto. Tu Cash App es una aplicación para mandar dinero. El problema es que luego, en la tontería, te mandan un mensaje como diciendo tu seguridad. Y te dice el vato, oh, te mandé un número para seguridad, para rectificar que es tu Cash App. Y se lo mandas igual, ya te hackeó tu. Y tú te robas el dinero. Y es que ahí está link a tu cuenta y pues puedes sacar dinero y lo mandas a alguien más. Y es dinero que no se rastrea, que se pierde. Uh, mi compa. Es como que no más. Tomás por haber caído en eso, no te voy a hablar para tu baburra. Oye, qué gacho, yo por eso no tengo nada de eso, ¿vale? Yo estoy a mi monigrancito yo para mandar fe. No, no, son buenas aplicaciones. Don Cheto, no sé cómo me sienta de que estén hablando inglés y en español. Cámex, ahí te va Cámex. Por tu nombre, deduzco que eres de México, Cámex. ¿Eda? Sale natural, dijimos, estamos en Estados Unidos, hombre, deberías considerar hablar en inglés. ¿Cómo no entiendo su comentario? No sé, como que no estás seguro si les gusta que la ves y si hablamos palabras en inglés. No, pues es que sí, estamos en Estados Unidos. Y se pega, o es parte del cotorreo. Sí, ¿verdad? Saludos para mí, me dicen, el tortero de la era Zacatecas. ¡Oh, oh! Miguel Martínez. ¿Qué fue un hombre de tu rancho, eh? La era. Ay, señor. Y un día agarran, pues, malo, no, hombre. La era. Suena medio exótico. Oiga, la Rebeca. Ya que se acaba el rancho, Jessy, ahí qué, ahí era la era, pero ya era, era, ya no es, ya era. Puede sonar, chilo. Ok, Rebeca Toscano dice que le quiere mandar saludos a su amiga Elizabeth Ramos, que cumpleaños hoy. Happy birthday, Elizabeth. Ah, don Cheto, saluda a mi esposa, Patricia, está en recuperación, ya que la estriparon un quiste maligno. Se cerró la fábrica de muñecos viejón. Lo escuchamos en Nebraska. Sí, José Eduardo, para ti, para Pati, que se recupere mucho y bien. Está bien, ya hay mucha gente en el mundo, ya para qué entra tan chiquillo al mundo. Saludos a mi carnal Omar, que está preso y lo escucha siempre de parte de mí, que soy su hermana María Rodríguez. Saludos a mi compa que anda ahí en el pintón. Javier Santos. Don Cheto, abra un segmento de canto breve, porque mi cuñado Antonio Palacios quiere hablar para cantar en su show. ¿Qué opinas? Dile que no estamos complaciendo borrachos, no te creas. No sé, no sé, es que está bien raro hacer ya un programa de radio. Es que ahora resulta que no podemos poner cualquier rola ni cantar cualquier rola, porque luego nos cobran. Ah, sí, cierto. Literal, cuando oyes que a veces... ¡Ey, la radio es la que cobra! No, es verdad. Chino, mándale una mentada a la Giselle, nomás porque está bien sabrosa cada día. ¡Ah! Don Cheto, si existieran las vidas pasadas, ¿en qué época o qué o durante qué personaje histórico les gustaría haber vivido? Buena pregunta, Héctor Casillas. A mí me hubiera gustado vivir en el viejo este. ¿Quién sabe? Ay, that's boring. Sí, así andar, así como así, como pistolero, así con dos pistolas. Bueno, nomás con una pistola, sí. Una, un chaleco, bien mugroso, bien socoroso del pescuezo. ¿Qué? Pues así comando ahorita, ¿verdad? Y así una gabardina bien, así bien mugrosa, bien polviada y... Y el más rápido, ahí llegó el Cheto, el Cheto. Y yo así, bien perro ahí. Y las bolillas esas... ¡Viento, viento! ¿Que no hay nadie que silba un maldito trago en esta cantina o qué? Hola, bebé, ¿cómo estás? ¡Várguese para allá! ¡Quiero compañía! ¡Qué chicas fáciles! No traigo ahorita dinero. ¿Quiere que le sirva algo? ¡Ando buscando al más valiente de este maldito pueblo! Aquí estoy, compa. ¿Y dónde, güey? Ahora bien, güey. No, tú ni te gustaría ver... No lo vieron más a usted porque ni le gustan. La neta, no, yo seré el viejito y que ven dulces ahí. En el pueblo ahí, viejito atufado. Acaban de pasar los cuatreros por aquí, así, diciéndole a la policía en tan los malos, ¿eh? ¡Para allá agárralos! ¡Para allá le dieron! Y al rato van a ir a matarme, por chismoso, güey. ¿Tú no te hubiera gustado vivir? Yo en el viejo Estivali. Ay, no sé, como en Egipto, así como la Cleopatra. ¡Ay, no! ¡Qué hueva! ¡Ay, ¿por qué qué hueva? ¡Ay, nomás ahí... No, pues que... Pediendo sexo con todo mundo, ¿eh? Es que sí, Cleopatra una vez tuvo su felación a más de mil personas. ¿Qué es eso? ¿Qué es felación? Felación, pues, sí. ¿Qué es felación? Sepsons, güey, güey. ¿Cómo, cómo? Sí. ¿Ella le hizo? Ella puso cien vatos en fin. Y a que le den... No manches. No, ella, ella, ello. No es cierto. Sí, pues vale. O cien o mil, no sé cuántos, pero por ahí... ¿Cómo que sí? A ver, es una gran... Es un gran montón. No, pues ponle ahí en Google, felación de Cleopatra. Sí. A ver, ¿para cuántos? Bueno, ¿qué más, chines? Hay uno, dos, tins. Hay uno, no, tins. A ver, dice Sonia, Carlos. Espérate, ¿tú no vas a decir tu vida pasada? ¿Ah? ¿Te hubiera gustado vivir? Yo creo que también en la Grecia era un cochinero. Pero ahí era todos contratados, los griegos, los romanos, los griegos allí. Llegaban, te levantan la túnica y ahí te boinas pa' los calvos, viejo. ¿Por eso? ¿Tú dónde, Ferrari? New England. ¿En Inglaterra? Ya. A ver, New England es un lugar aquí. ¿En Inglaterra, en la época virreinal de Inglaterra, donde estaban las pelucas? Sí. Ok, te ibas a morir de una enfermedad, a la gente no se bañaba. ¿Sabe qué? Pero también en el viejo este sí está mierda. ¡Viejo! ¡Diez mil hombres, no mil! ¡Diez mil hombres! No, pues te digo. A ver. ¡Ay! ¡Too late, chino! Aquí a mi máquina ahí. Don Cheto, dice Sonia Carlos que le mande saludos. Sonia Carlos, te amo. Que lo ama. Besos. Saludos para Indianápolis y a la nueva dosis norteña. Saludos a Rey Leiva y a la gente de Chihuahua. Saludos, nueva dosis norteña. Ah, que es un grupo. Vijo, no puedo superar lo de Cleopatra, I'm sorry. ¿Usted tiene que navar? Yes, bro. Eso lo debería ser. Era Tagara, pues, Cleopatra. Debería ser un jueves de misterio, porque la neta sí tiene muchos misterios. Sí, tiene muchas cosas, Cleopatra, que puede, este, de la que se puede hablar, lo que hacía. Ya, lo de bañarse en leche y de burra. Ya. Sí, para mantener su piel. Ah, para mantener su... Sí, sí, sí. Se casó con su hermano. Ah, no es cierto. Se suicidó usando una serpiente que le picara. Murió. ¿A poco sí? Sí. Y lo dicen que no estaba tan agraciada, ¿verdad? Ajá. No, 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 conoció en realidad su aspecto real. Pues, es que yo vi un... De Cleopatra, por lo más lo que hayan reconstruido ahí, se me hace que... Pero me acuerdo que vi una, ya ves esos documentales de, ¿cómo se llama? National Geographic, esas cosas, y sí, decían que no era, o sea, no era guapo, pero tenía algo que, que cautivaba a los hombres, pues. Pues, sus ojos, yo creo. Lo tagara que era, yo creo. Lo tagara que era, vale, lo que era. Lo tagara que era. Con la lagra. La neta. Este vato. Juan, que si Juan es igual de mamilas que Don Cheto. Nah. Aquel no habla. Saludos. Don Cheto, ¿quién le da los aguacates que presume y mucho? Me los da. Chucho, ¿dijo? Un amigo que se llama Chucho, que trabaja, ellos los trae de Michoacán y me los da. De hecho, ellos venden aguacate a Cagüena, se llama, la marca Cagüena. Pues, no la marca, pues, pues, la, 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 sí, pues, la marca, pues, esa, eh, los traen de allá de Michoacán, los, los exportan, exportan, importan, exportan, acá, y están muy buenos, vale. Gustavo. Más que sí, él vende a los restaurantes, usted es un restaurante, hay que comprar una cajita o algo. ¿Una cajita? Sí, usted lo llevan hasta allá, está tu lugar. Gustavo Villegas, chino, Don Cheto, ¿recomiendan vivir en Los Ángeles? No. ¿De dónde viene y yo te digo? No me lo dijo, no me dijo. Mira, ahí te va. Los Ángeles es muy bonito, tiene varias cosas muy bonitas, ¿verdad? Este, su clima es muy bonito, la ciudad es muy bonita, hay todo, obviamente, hay, a, 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 a muy cerquita está la playa, a muy cerquita está el bosque, a muy cerquita está el desierto, este, hay lugares de lo que tú quieras, ¿no? Pero la vida es muy cara, el tráfico está del demonio, creo que es de las ciudades con más tráfico del mundo, o sea, por ejemplo, tú a las cuatro de la tarde y para ir a una distancia de veinte millas es una hora, si bien te va, por la calle o por la autopista. Entonces, tiene sus cositas, ¿verdad? Hay barrios bonitos, hay barrios más o menos, y hay barrios feos, donde matan gratis, ¿verdad? Entonces, si está bonito vivir, yo sí lo recomendaría mucho vivir la experiencia, Angelina. Si tiene también. Si tiene dinero. Es una, lo que sí es que aquí hay una, es una olla de gente de todos lados, o sea, aquí vas por una calle y te encuentras un pequeño barrio de gente de Etiopía, y luego te vas a la derecha, y hay un barrio grande de Filipinos, luego te vas a la izquierda, y hay un barrio grande de, de nigerianos, y entonces hay como que habíamos de todos lados, la comunidad coreana es gigante aquí en Los Ángeles, y es enorme, la comunidad coreana. También, asiática, china. Los chinos son gigantes, tú vas como Monterrey para, allí te vas, hay Rosmi, Monterrey. Pero lo único que no he visto, boricuas, fíjese. No hay mucho, no hay mucho boricuas. Aquí no hay boricuas. Sí, hay pues, pero no así como en. Por ejemplo, Chicago. Chicago tiene un área grande de, de comunidad boricuas. Y acá no he visto nada. Aquí hay colombianos, ¿no? Colombianos. Aquí hay colombianos, peruanos, hay mucho argentino, hay mucho argentino, hay mucho chileno, hay mucho boliviano, hay mucho paraguayo, hay mucho de Costa Rica, machín, mucho Costa Rica. Y obviamente, Salvador, Honduras, Guatemala, es, también hay mucha, mucha, mucha gente aquí. Ahora, estoy de acuerdo que Los Ángeles, la neta, si, si tienes dinero para vivir a gusto, sí sería un lugar, pero para venir a batallarle desde cero, no se recomienda. Sí, sí está feyón en ese aspecto. La neta, lo que es, porque no tan agradable, así que digamos, no lo es. No, Cheto, le recomiendo que no explique tanto el segmento del tumbaburros, ya agarramos la onda y gasta mucho tiempo explicando. No, porque si hay gente. Es que lo dijo el punto, oye. No, es que sabes que el problema es que tú a lo mejor la radio escucha de todos los días, pero ahora hay gente que no nos escucha por una semana y de repente le pone y no tiene ni idea. Entonces, sí, desafortunadamente se tiene. Rey Leiva, apéreme, don Cheto, tengo desde el dos mil quince escuchándolo. Saludos, amigo, rey Leiva, te mando un abrazo grande hasta Indianápolis, Indiana. Cómo no, hijín. Don Cheto, ¿por qué no hace alguna vez una plática? Hay gente que no raja, porque hay veces que uno no se raja y hasta se anda uno matando para la familia y después dice, lo agradecen a uno, Jason López, claro, lo vamos a hacer y te vamos a invitar a que seas el primero para que nos expliques tu historia y nos digas por qué. El Jonathan Soria dice, saludos a don Cheto y dile que no se ofrece, ¿cuándo va un amos del universo Mesa Reñoña con Franco? Me gustaría mucho, me gustaría mucho ir, mucho, pero pues la hacen en Monterrey, yo soy rehuevón para salir de la casa. Ay, pero ándele, estaría bien chido. Don Cheto, la Giselle, ¿por qué le he visto las fotos que tiene, man, nalga, es los TikToks o algo hay de eso, Eddie Cabrales? ¿Cuántos TikToks? Dile que si algo hay de eso, algo hay de eso. Me caí y se minchó. Don Cheto. Tumba Burros Reloaded, en Don Cheto al aire. ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, bienvenido al famosísimo y amado por todo mundo, desesperando a algunas otras personas, tumba burros. Esto es el... ¡Tumba Burros! ¿Tú quieres ganar 500, Dala? ¡Sí! ¿Tú quieres ganar 500, Dala? ¡Sí! ¿Cómo dice la chinita? ¡Guan, Dala, guan, Dala, guan, Dala, amigo! ¡Guan, Dala, guan, Dala! ¡500, Dala, here! ¡500, Dala, there! Ok, son cinco preguntas de cien bolas. Usted puede dobletear, se puede retirar cuando usted le dé su bomba ganas. De tumba burros son preguntas fáciles, pero obviamente conforme vaya aumentando la cantidad, va aumentando la dificultad de las preguntas. Saludos a mi compa que se enoja que usted repita las reglas Bueno, vamos Voy a escoger a Zambari A Zambari people A ver, busquen Mándenle un DM Voy a Buscar a alguien, ok, ahí le va Ahí le va, háblame por favor a Rosa Sánchez de Farmersville, California 559 7 y 41 Pásame los audífonos Mientras tú A ver, súbile pues Bueno Who's this? Dari Ya Súbale mamo pa que mi gata mueva los motores Súbale mamo pa que mi gata prenda los motores Es que dijo Who's this? Soy don Chetu Rosa, por favor Pa que preguntas, hija It's so weird ¿No entendieron el sentido? I didn't get it hasta apenas ahorita Ari, Jan ¿Cómo estás Rosa? Como Santa Elena ¿Cómo estás Santa Elena? ¿Vale en el cielo o qué? ¿Vande? ¿En el cielo? ¿Cómo estás Santa Elena? Cada día más buena Cada día más buena Yo te lo doy Ahí te va chino Es rosa guión bajo SN CHZ Edith por acá Rosa Sánchez Don Chet ¿Cómo estás? Me habían mandado un mensaje Que decía Salud para la gente de Oaxaca ¿Eres de Oaxaca Rosita? ¿Ya corgó? Mis papás son de Oaxaca Tus papás son de Oaxaca Bienvenida Rosa ¿Tienes alguna duda Con las reglas del concurso? ¿O le damos de una vez? No ¿No qué? Ya contesté bien ¿Ya se la sabe? ¿Ya te la sabes? Sí, sí, sí Va, ok, ahí te va Primer pregunta Por cien dólares Mi querida Rosa Sánchez De Farmersville, California Por cien dólares Rosa Bueno, pregunto antes De que vayamos ¿Hasta qué año Juitza a la escuela, hija? Soy graduada de universidad A la gente que estoy Yendo y mandando mensaje Y les sugiero Que ya no manden I think Ross Se va a llevar los quinientos Ojalá No vas a ver que sí Primer pregunta Por cien dólares Rosa Ah, con que muy brava Ahí te va Dime, por favor Por cien dólares ¿Quién es el protagonista De la película Rocky? Cinco Cuatro Cuatro Tres Pues Rocky Dos Uno ¡No! ¿Qué? Rosa, why you don't do that to me You don't do that to me You don't do that to me ¿Qué? ¿Estás serio? ¿Rosa? ¿Quién es el protagonista de Rocky? Pues el El Sylvester Stallone Pues sí, pero no digas ¡No! De Miami ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, pues yo no sabía Que si querías la respuesta Del character O del actor ¿Quién es el protagonista de Rocky Silvestre Stallone? Bye Rosa Pues ni modos Me dio mucho gusto De saludarlos Te amamos Te amamos Y a ustedes Bye 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 A ver, pase A ver, a ver A ver, te va Don Chetri, llame a mí Luis De Santa María Vaya California 805 Ahí te va, chine ¿Por qué siento? ¿Por qué se pone nervioso, viejo? Ya cuando está No, 805 455 No lo diga Y nomás enseñes Para su privacidad A ver, que Luis Vamos a ver si Luis contesta ¿De dónde está Luisón? ¿Santa María? Santa María Luis de Santa María Ok, let's do it Vamos en vivo Le va a salir privado, eh Pues contesten ¿Qué onda, Luis? Ya pasó, Don Chetri Mamá Mamá Mamá, mamá Right here Mira, me andan estorbando Cinco Benjamines y Jim ¿You want it? I want it Órale ¿Te sabe las reglas O te las repito, Jim? Ay, no, ya Ya se lo sabe A ver Derecho, vámonos Derecho, vámonos Por 100 dólares, mi querido Luis Nivel, nivel, nivel ¿Hasta dónde fuiste la escuela? No, pues no me da primaria Uh, tú deja Deja bajarle cuatro rayitas Vaya las otras preguntas que tenía ¿Cuál es todas las vocales? No, no, y vale así como anda Ahí te va Por 100 dólares, mi querido Luis ¿De dónde es originario, Luis? Esa no es la pregunta Pero te pregunto De la capital De la capital, ok Ok Por 100 dólares, dime Por favor, Luis De Santa María, California ¿Quién es el actual presidente De Estados Unidos? ¿Cómo se llama? Cinco Joe Biden Joe Biden ¡Ay, de 100 dólares! Estaba igual que la de Rocky De Fácil, vale Sí Let him be Este, querido Luis ¿Le das a la de 200 o babay con a 100 bucks? Vamos por los 200 Vamos por los 200 ¡Por 200 dólares, Luis! Espera, mami Dime, por favor Bueno, te voy a ayudar un poco Los estados de la materia son Sólido, líquido y Cinco Cuatro Tres Dos ¿Gracioso? ¡Sí! ¡Ya andaba, señor! ¡Ya andaba! ¡Dos Benjamines para Luis! ¡It's getting high here! ¡Soté, carajo! Perdón, perdón Me aceleré ¿Querés la de 300? ¿La querés doblada? ¿O ya te retiras con tu 200? Pues vamos por la de 300 ¡Órale! ¡No la querés doblada! ¡No la querés doblada, ¿edá? ¡No! ¡No le saques, viejo! ¡Por 300 dólares! ¡Está bien fácil, la güey! Es que yo ya las tengo hechas Ya no puedo cambiarlas ¿Qué va? ¡Por 300 dólares, mi querido Luis de Santa María! ¿Cuál país es conocido como El país del sol naciente? Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Se juega! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El país del sol naciente! ¿Y cuál es? No, pues ya le doy No, no ¿Cuál es? ¿Neta? Hasta la Ferrari, sabe Dili Ferrari No, señor, yo lo sabía ¿China? Japón Ah El país del sol naciente y Japón ¿Pero por qué el sol naciente? Porque, porque, pues quién sabe Pero es Japón El país del sol naciente es Japón ¿Cómo no? Está bien, está re fácil esa pregunta ¿Pero por qué Japón? Oiga A ver Pues no ganaron, otra vez ¡No, va! ¡Hijo de mi! ¡One more! ¡One more! ¡One more! ¡One more! El país se me hace por la bandera, ¿no? Tiene una bandera ancho, bandera, antes de ser la púa rueda Sí, porque el que, el que, es que antes la bandera de Japón Era una rueda, pero con, como con un sol a media, a media, a medio círculo Con unos rayos Ajá Como un sol naciente y verdad Pero luego le mandaron a hacer otra bandera Y el vato era bien huevón Y dijo ¡Ah, no le pongo una rueda roja! ¡Ay, qué sé yo! Una rueda roja Es aquí que Japón viene de Nipón Yñón Nipón Que significa el origen del sol A ver, pregunta ¿Para 300 dólares era difícil esa pregunta? Estaba confusona No, confusa trae las nalgas ¿Cómo ves tú, Giselle? No estaba difícil, pero no Para 300 bolas No, para 300 estaba bien ¿Tú, Ferrari? No, no estaba, pero no me la sabía Bueno, señores, el país de zona ciente Japón Se le fue a nuestro amigo Luis Soy otro perdedor Japón You Lose Y seguimos escuchando a Don Cheto Si cuando te preguntan por tu posición favorita Sí, salivé un poquillo así en el sentido Este, pues de que cada vez Sus horas sí que está mejor ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, oiga, debieron haberme puesto así como fondo musical La canción, la vieja canción de Talía De Saliva ¡Qué rica saliva! Bueno, pues También está Alejandra Guzmán Tiene una que dice de algo de saliva, ¿no? No Sí, como la de Creo que la de hacer el amor con otro La de Él es bello, bello, bello Algo tiene de saliva ¿Sí? Sí, algo así Pero definitivamente la saliva Juega un papel importante ¿Por qué es parte de ella intrínseca Intrínsecamente es parte de La hora del amor Y del mira Así es, miren El sentido del gusto Es un factor muy, muy clave En todo lo que nosotros llamamos Mecanismos sexuales O mecanismos del placer Porque la química Entre dos personas Se potencializa Cuando se mezclan Ojo Su saliva Se prueba Su piel Y sus fluidos Eso que significa El sudor Y el semen también ¿Cuál es la bronca De todo eso? Y yo sé Que algunos O algunas Están como infartadas Escuchando En este momento El segmento Porque consideran Guácala Fúchala Y yo diría Guácala que rico Pero cada quien lo suyo De hecho Hay una paraquilia Que es un comportamiento sexual Muy repetitivo Esa es una paraquilia Que se llama Salofilia Porque son aquellas personas Que solamente se excitan Cuando hay presencia De fluidos corporales En el acto sexual El asunto Es que la saliva En lo personal Para muchas personas Les provoca Asquito Porque sale de la boca Y sabemos que la boca Es una parte De nuestro cuerpo Donde se acumula La mayor cantidad De bacterias Sin embargo El uso de la saliva Es algo Totalmente universal Durante el contacto sexual O durante la penetración Y muchos También Y muchas Lo utilizan En la masturbación En algunos casos Pues la salida Es el protagonista De algunos juegos sexuales Previos Pero ¿Por qué Algunas personas Provoca Asquito? O el esperma O el 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 sudor O Porque también Representa Una mala educación Donde desde niños Nos dicen Guácala Púchela Siéntate bien Agárrate eso No te saques el moco Asco la cerilla O sea Todo aquello Que segrega el ser humano De manera natural Pues no lo vemos Como algo justo Natural Sin embargo La saliva Tiene Más del 98% De su composición Es agua O sea Se considera Un lubricante natural Muy usado Durante la actividad sexual A nivel mundial Sin embargo La saliva Escuchen esto Algunos expertos Dicen Porque también Se debatan Entre discusiones Si es bueno O no Para el contacto sexual Si claro La saliva sirve Como un lubricante Para los besos Para el sexo oral Para comunicarme contigo Para saber Que estamos en conexión El beso Es el termómetro Erótico De una relación sexual A medida Que te voy degustando Que voy tocando Que voy rozando Tus labios Y tu lengua Voy segregando Mayor cantidad De saliva Por lo que Obviamente Esto representa Que se está activando Todo Y que estamos Por ese camino Y por ese equilibrio Sin embargo Si hay algunas situaciones Que pueden tornarse Un tanto complicados ¿Por qué? Porque la saliva Es una Es una herramienta O un conductor De lo que puede ser Este transmisor De infecciones De transmisión sexual O sea Es un vehículo Pues ¿A qué me refiero? Cuando la saliva Escúchenlo La saliva No es mala En sí La saliva No No Sale De la boca Y obviamente Es estéril O sea En tus glándulas Salivales Pero deja De ser estéril Cuando esta saliva Se mezcla Con los fluidos De la boca Con los restos De comida Con algunos Microorganismos Y con células Descamadas De la mucosa Oral O de la boca ¿Eso qué significa? Que cuando Tiene contacto Con este tipo De cosas Se convierten Automático En un vehículo Que transporta Ahí les va Infecciones De transmisión sexual Que se contagian A través de la saliva El herpes ¿A poco el herpes Se transmite Y por la saliva? Sí señor Válgame Dios Y todo es Porque cuando Existe una pérdida En las mucosas De la boca Una pérdida Constante Ya sea De heridas Este Axtas O algunas abrasiones Que se provocan En la boca Sueltan Obviamente Todo está Como escamado Seco Provoca heridas Y en automático Estas heridas Las infecciones Son Totalmente Capaces De alcanzar Todo lo que es La sangre El torrente sanguíneo Y obviamente Disemina la enfermedad Herpes Hepatitis B Y C Gonorrea Sífilis Entonces Mucho de lo que Nosotros concluimos Que la saliva Es fantástica Cuando es En la boca Cuando lo utilizamos Para el sexo oral Pero ya para un contacto Como penetración Ahí aumentas Considerablemente El riesgo De que puedas Infectarte Sin embargo Muchos autores Dicen que Y defienden Que las bacterias Que encontramos En la saliva No son dañinas Para el organismo Y que no generan Ningún problema Pero sin embargo Si existe El riesgo Y hay que tomar En cuenta De que la saliva Es Transporta Es un vehículo Y claro que Te puede contagiar Si El virus Del VIH Eso está Demostrado que no Sin embargo En estas Que les acabo De mencionar Por supuesto Que si tienes Riesgos De contraer Este tipo De infecciones De transmisión sexual Oye Delmira Cárdenas Este Como Como andas De tiempo Ahorita Ya tienes que ir No Don Chetón Con Adela Con Adela Entro Hasta una hora y media Y me alcanza Perfecto Ahora Para mi Seguro Y regreso Contigo Para hablar Porque tengo Muchas preguntas Sobre la saliva Teniendo en cuenta De estas cosas De que hablamos Ya de la saliva Desde el punto De vista científico Ahora vamos a hablar Del punto de vista Erótico Porque Teniendo en cuenta Que a mucha gente Le puede dar asco La saliva No Como saber Si Si la otra pareja Si la otra persona Está dispuesta A que uno Haga cosas Que tenga que ver Con la saliva Porque no Toda la gente Se sé Una vez Escuché una historia Que le quiero platicar Edelmira Cárdenas Y bueno Te la platico Y luego regresamos Para ver Si ese puede ser El parámetro Del regreso Esta mujer Estuvo íntimamente Con un hombre Y lo primero Que hizo el hombre Es Cuando iba A dar sexo oral Fue escupirla Y ella se ofendió Tanto Que le dijo ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me escupes? Y se paró No, no, no No le gusta Estoy diciendo una historia De que no Bueno Entonces vamos a regresar Con eso Edelmira Cárdenas La mejor sexóloga De México Regresamos La mejor sexóloga De México La saliva Este Ese vehículo ¿Verdad? Que transporta Tantas cosas Incluso cosas Incluso enfermedades Enfermedades De travesión sexual Pero también Es parte del juego Entonces ¿Cómo usar la saliva A nuestro favor? ¿Cómo saber Que a la otra persona Le gusta el juego Con la saliva? Porque en los besos Va la saliva Y en otras cosas Pues también Edelmira ¿Cómo estás? Bien Don Cheto Feliz de escucharles De acompañarles Y de salivar juntos ¿Por qué no? Ay Ahorita Don Cheto Anda salivando Pero porque se está comiendo Un sándwich de pina Bueno La saliva Ojo Es que siempre Nos vamos por el lado negativo Pero hay que ver también El lado totalmente positivo La saliva Tiene pequeñas cantidades De testosterona ¿Eso qué significa? Que aumenta El deseo sexual Entonces Cuando yo Miro a la persona Y la persona Me observa Nos empezamos A acercar Y nuestras glándulas Salivales Son las primeras Que es el acto De presencia Porque yo estoy Empezando a jugar Con mi lengua Dentro de la boca Deseando acercarme más Veo sus labios Me acerco a sus labios Toco su piel Me acerco un poco Empezamos un beso Y la saliva Empieza a ser un festín De energía De comunicación De vitalidad De necesidad De poseer De estar Y voy con todo Con la boca Y la saliva Sin embargo Para muchos Y para muchas Representa Adquito Hace un momento Usted me dio Un perfecto ejemplo Don Cheto Una mujer que dijo Que le dio el down Que se le acabó El encanto En el momento En que el damiselo Y elegante caballero Hace un escupitajo Directo a los genitales Para empezar la acción Eso Es una mala educación sexual Queridos amigos Es como si yo Quiero Oye Me estoy sacando un moco Voy y te lo unto ¿Te gustaría? Pues no Lo que pasa Una vez Depende el sapo En la pedrada Si nosotros Ya hablamos del tema Si ya dijimos Que la saliva Viene a darme Mayores niveles De excitación Y es parte del juego Pues entonces Eso te excita cañón Pero imagínense En el momento En que voy Estoy Jugando Acariciando Y hago Ay si no No pues hasta uno Es cierto Esa mala educación Es precisamente Es eso Delmira Cárdenas Que los vatos Que hacen eso No que está mal Creo que De buenas a primeras No va Si No como en el primer encuentro Tú tienes que Por eso el gran amante Y yo aquí Yo siempre lo peleo Este el gran amante Es una persona Que sabe leer El a la otra persona Exacto Independientemente De la duración Y tamaños Y eso Y lo que tú quieras Y no crean que Porque yo estoy chicampeano Digo esto A lo mejor yo quisiera Tratar vivir lejos En vez de ser un buen amante A lo mejor Pero creo que El buen amante Es el que sabe leer eso Y entonces el vato va a decir No aquí si se puede hacer esas cosas Aquí no Hoy no Pero a lo mejor Para la otra si se va a poder Exacto O esto a mi O es decir Por ejemplo Si el caballero O la dama Eso le super mega excita Coméntenlo En una plática De que te gusta Como podemos hacer Porque si es sumamente desagradable Cuando se sucede Por ejemplo Que manera Ahí les van los tips De este fin de semana Que manera podemos utilizar La saliva Excitando a la otra persona Es Por ejemplo Si estamos Frente a frente Uno del otro Y yo empiezo a jugar Con mis labios Y mi lengua Vamos a Vamos a imaginar Que así es ¿No? Estoy jugando mis labios Con mi lengua Y agarro Los dedos de mis manos Y lentamente Sin cortarle la mirada A mi pareja Empiezo a introducir Mis dedos A mi boca Lentamente Juego con ellos Los salivo Los lleno de saliva Introduzco la lengua En medio de los dedos Y después de que mis dedos Estén llenos De saliva Pues pueden tocar Un pezón Pueden tocar La columna Pueden tocar genitales Y ese es un juego visual Lo mismo Tomas el pie Por ejemplo Digo No hay que tener Tide atleta Y chino Bueno Vicky Si lo del pie Porque ahí como no me interesa Mucha amiga Si lo del pie Vamos a la otra parte Sin raspar muebles Entonces Yo te estoy observando Tú me estás observando Empiezo a besar tu pie Empiezo a mordisquear Tu pie Y meto los dedos del pie En mi boca Para salivarlos Si eso se lo hace De ocheto No Las mías pues No pero vale Pobre carmel Tú eres patero chino Yo soy patero ¿Acer o que me hagan? No hacer ¿Acer? No No tanto Pero si Ah yo si Así es Pero por ejemplo Es que yo soy de O patria Puerco Así es Espérate Te estás mordiendo Es que entre más puerco Más sabroso Yo si soy de salivazo Si pues Pero no si sea la primera Chinel Está en manisela A ver Ojo Está bien Repito Está bien Siempre y cuando Sea un mecanismo De excitación De ambos Me explico Y por ejemplo Si yo soy la pareja Del chino El chino No yo soy bien Porcote Y yo Está bien Pero ya me lo dijo Intento acoplarme Le encuentro el chiste A ver chino Excítame de otra manera Para que cuando Llegue el escupitajo Pues yo ya estoy tan excitada Que me vale un cacahuate Lo que estés haciendo Me explico Dicen que el pedir Está el dar Y en el comunicar Está El disfrutar Y esto es exactamente Lo mismo La saliva Es extraordinariamente buena Para comunicar Mis deseos Mi excitación Mis ganas Mi temperatura Y calentura Pero también Hay que tener cuidado De que hay situaciones O fluidos Que pueden incomodar Por ejemplo Otra práctica sexual Donde se ha incrementado Mucho por la pornografía Es que al hombre Le encanta Venirse O tener su orgasmo O el esperma Vaciarlo en el cuerpo De la mujer Y ella se le Se lo embarra Y se lo unta Está bien Pero para muchas Otras U otras Porque la diversidad Sexual también sucede Les resulta sumamente Desagradable Y un poco asqueroso Porque es un fluido Que no quiero contactar Por eso Muchos Muchos hombres Mujeres Mujeres no les gusta Hacer el sexo oral Porque no quieren Contactar con los oídos Sin embargo Esto le da adrenalina Esto le mueve Mucho El que aquí estoy Nos estamos excitando Hay química Entre ambos Y hablando Se entiende La gente La saliva Determina mucho Que tanto Me voy mojando Porque bien diría Mi madre A una vez Me lo dijo Y obviamente Me quedó grabado Cuando boca grande Cuando dice Cuando labios chicos Están mojados Labios grandes Están ensopados Edermina Cárdenas Muchas gracias Por esta plática Sobre la saliva Qué manera de cerrar Este Y le mandamos Un abrazo grande Recuerda Tus redes sociales Edermina Cárdenas Gracias Don Cheto Y saludos A todos A mis pacientes Que gracias A este programa Han confiado en mí Estoy haciendo terapias En línea Muchas gracias En Twitter E Instagram Arroba sexualmente Edel Y en Facebook Edermina punto Mastersex Sigan en las redes sociales Edermina Cárdenas La mejor sexóloga de México Y obviamente También Mándenle su mensajito Si usted necesita Terapia en línea Este Solo en pareja Con Ahora sí Con la mejor sexóloga de México Edermina Cárdenas Regresamos Son Cheto al aire Vámonos ¡Vámonos Recio! ¡Qué ganas traigo de montar un toro! Así como Cosas falsas ¿Qué ganas traigo de ir ahorita a la luna? ¿Qué ganas tengo de ir a misa en estos momentos? ¿Qué ganas traigo de montar un toro? Ahora hay cosas serias ¿Alguna vez usted montó un toro? Eh, no Vaquillas sí De chico Vaquillas ¿Pero los ranchos que no se supone que? Sí, pero un toro ya Toro, toro, toro Así, toro, toro, toro Con té de toro No Ajá, té de toro No, 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 no Cállate Sí, no ¿Sí? Te puedes morir, ¿no? ¿Ya? No, Val, no, pues no Pues es que Los toros Puedes que son de jaripe Pues ve de a toros Sí, pero Pues es que eso le iba a decir Como allá No, pero allá jugando en los corrales Y si te le subes una vaquilla Y ya A un bueno Sueltas una becerrita Nomás hay que te Que te corre el tiempo el corral Pero nada Todo en toro no A mí sé que Pero te digo Es que sabes que Yo soy malo Para las cosas De, este, extremas Ay Por eso no me enamoro Porque soy muy malo Para las cosas extremas No Las cosas extremas No es lo mío ¿Ves? Velocidad Que, que, que Montañas rusas Para caídas Que andar en las cuatrimotos Y en ¿Cómo se llaman los Los races Cuando perras? Boring No, pero van boring Yes, sí soy Porque a mí Los extremos en él No, no Yo soy más así como Aquí te espero Vayan, yo de aquí los veo Así es, ese soy yo Sí, yo puedo ir así como a la Si tú me invites a los racers Yo digo Yo los espero aquí Yo, yo voy calentando la comida Y lo que llegan Sí, yo mientras limpio Así soy ese vato O sea, por ejemplo Ir a Six Flags Nova ¿A dónde? Six Flags Sí, porque ahí hay un, este ¿Cómo se llama esa hamburguesa? Que se llama Chac Chac, chac, chac O sea Hay un chay, chac Yo le digo Vayan, si suban, si yo les espero El chay, chac No, nunca me subo yo a un juego de esos Pero los racers no son extremos, viejo No manches Los racers, ¿cómo perras? No, si brincan refeovali Entre las piedras Entre los Si vas a una montedunita chida, sí Pero tampoco es así como que algo extremo Bueno, para mí, bueno De ahí para abajo yo ya no Yo digo que de racers para abajo yo sí le No, para mí lo más extremo es un carrusel No manches ¿Cómo es carrusel en inglés? Carrusel Carrusel Para mí lo más extremo es un carrusel Ajá Ajá Eso es como que lo más extremo Una vez me subieron en un mall Con Briancito Había un carruselote grande en un mall Creo que en el de ¿Era el del amo o el de Cerrito? No recuerdo Había un carruselote grande en un tiempo Cerritos ¿En el de Cerritos? Sí Y yo subí a Brian y pues estaba chiquillo Él tenía como unos cuatro años Y entonces yo me subía a detenerlo Vale, está bien Mira Miedo Y se asustadísimo Y yo así deteniéndole en una cebra Y yo agárrate bien Y fue Y yo era el que me agarraba bien Más bien Briancito No te muevas mucho Sí, estoy miedosísimo Y yo ¿Qué esperanza que me vente yo de un perro para caída? Ah, no, tampoco yo Yo no soy de Mira, una vez El palomo El palomo de mi tío Manuel Me tumbó Un caballo Ah, ok Me tumbó Y de allí le agarré Como un miedón a los caballos Porque tenía yo como unos nueve años Ajá Lo bueno es que caí yo en un Janamargo En una parcela de Janamargo 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 ¿Qué es eso? Como alfalfa me Ah Ahí caí en una parcela de Janamargo Entonces allí Me pegué bien feo Pero como todos me estaban viendo y se rieron Me levanté bien machito Ajá Como no, no, no No me dolió No me dolió No Pero nomás se cuidaron y Entonces allí le agarré un miedón a los caballos Entonces yo tengo que decirles algo Soy ranchero falso yo Porque yo todavía le tengo mi humedón a los cuacos ¿Nita? Sí Pero Pero a los burros no, por ejemplo Ajá, chiquito Yo sé que a los burros no No, no, porque hasta aquí me le subí un burro aquí en Estados Unidos Pero los burros no son agresivos No, no son Son bien así, bien mansitos Bien mansitos Por eso se han Siento como que Esto es mucha raza Que es caballeranga Me dice que anda don Chet Suba sin un caballo Y yo Viene a mí Es decir, recuerdo De cuando el palomo De mi tío Manuel Me tumbó Y cuando güey Me le subió Me da, me da Cosa Cosa Don Cheto Al aire Don Chetito No, no La neta sí Yo también digo No hombre Las preguntas están fáciles Y luego digo Oigo a la gente mandando mensajes Póngalas más fáciles Digo no Pero ya veo que no contestan Y luego digo Ay, a lo mejor sí tienen razón No, pero mira Ahorita el vato Que participó hoy El Luis Me dijo Estaba Es que estaba confusa Al igual confusa El país ya está en la siente Siempre en México Así se refirió uno a Japón Ay, no No, 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 no Y no en México En todo el mundo Así le llaman No, 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 ya Ya, ya No sé qué hacer yo No sé qué hacer Ya nos vamos Giseline Ya, señor Giseline ¿Qué piensas hacer este fin de semana? Pues ando Ven en visita Viene mi amigo Carlos Velasqui Si voy a andar con él Sí Pero llévalo en un buen lugar No lo va a llevar al Panda Express No, no Más quería Tragar hamburguesas ¿Hamburguesas? Ni en alzazo Váyale tú Bueno, le sale barato, viejo Sí, sale pues barato ¿Lo va a llevar a turistear O ya conoce aquí? No, pues No, no Sí conocí Pero pues va Que para allá Y que para acá Y pues va a andar de choferando Mire Ya me voy para allá Mire, el clásico tour Que debe hacer en Los Ángeles Es el Sainz de Hollywood Y vaya, llegue cerca No, no es mucho De Sainz de Hollywood Es de Sainz de cerveza Más bien Sí, las estrellas de Hollywood Tampoco Que se tome la foto ahí En la esquina de Rodeo Drive Y las clásicas Santa Mónica Venice Y bueno, Malibu no Porque no hay nada Mucho que hacer Esos dos Bueno, pues a ver qué Pero sí va a andar así Sí Luego Brian Echambelán De una quinceañera Ahora ¿A poco? ¿También? ¿En viernes? En viernes, le hicieron en viernes ¿Quién hace de quince años en viernes? Pues los que las hacen en viernes, hija En viernes Sí Va a andar de Pachuco ¿Cómo que de Pachuco? Está el ¿Vale sorpresas Pachuco? No, pues los chambelanes van de Pachuco ¿O el tema es de Pachuco? Sí, pues Pachuco ¿O sea de Chola la morra? No, no, pues ¿Cómo va a ser Chola? Pues güeyón Pero a la raza le gusta Andar de Pachuco O la Ferrari A ver, si va a ser de Pachuco Usted es de Chola Yo quería de Pachuco Sí, quería de Pachuco Sí, que está chido de Pachuco Pero mi mamá no me dejó ¿Por qué? No sé Porque pensaba que era Chola Sí Pero no necesariamente ¿Tú, los tuyos ¿Cómo fueron vestidos? Ay, pues con traje normal Como una quinceañera Uy, qué fresa me salitiste Bueno, nos vemos Nos vemos, Chinel Nos vemos Que tengo un bonito fin de semana Y el uno nos escuchamos Bueno Le tengo una mala noticia No vas a venir No, regresas ahí Ay Ay De modo, pues a sufrir aquí Con estas caras de Todo el perro día Haciendo caras, vale No, pero ya va a estar Entendiendo su teléfono A nos vemos Y tú, Ferrari Adiós, señor Yemayma Yemayma Gracias, hija, eh Gracias Yemay, Cindy ¿Cómo te sientes, Cindy? ¿Bien? Bien, me siento bien ¿Sí? Mucho, mucho Así se siente ¿Qué dice tu familia De que estás aquí? Ah, pues a todas ¿Sí? Ahí me oyen ¿Te oyen? Pero no hablas ¿Usted? Ah, nosotros Ah, muchas gracias ¿Cómo se apellida tu familia? Cuevas Familia Cuevas ¿Qué opinas de que De qué opinan De que el chino Te puso ángel, Mayma? Yo no le puse Te van a madrear, chino Esas razas son diarios de rayón ¿Tu jefe no? ¿Tu jefe no? ¿De qué? ¿Tu jefe es diario de rayón ¿O de Islán? De Islán ¿Ves? ¿Ves? Ah, ya Los de Islán son bravos Sí ¿Pero pa' qué le pones Yo no lo digo ¿Quieres ser locutora? Porque no habla No, sí que ella quiere Y nomás estar en el refuego Igual que la Ferrari Bueno, nos vemos, familia Los quiero mucho Gracias Se dice algo y Ajá Pues sí Gracias, chino Ah, ya vámonos Ah, lo veo mañana El lunes Lunes Ay, me estresa el tumbaburros Sigue Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Y al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire Díganos 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 Gracias.